Pequeño apócrifo. Tenía quemaduras en la cara, y en los brazos. Me acordé de haber visto, mientras buscaba el somnífero para Jerry, ahora, si pudiera, me reiría de mi ingenuidad, en el botiquín, un frasco con pomada contra las quemaduras, así que regresé a mi cuarto. Al abrir la puerta de la habitación, inundada por la luz roja del atardecer, había alguien sentado en el sillón junto al que, poco antes, se había acurrucado Jerry. El miedo me paralizó e intenté retroceder para emprender la huida. Toda la escena duró apenas una fracción de segundo. La persona que ocupaba el asiento levantó la cabeza. Era Snout. Con las piernas cruzadas, de espaldas a mí, seguía llevando el mismo pantalón de tela manchado de reactivos, ojeaba unos papeles. Junto a él, sobre la mesita, había una pila de documentos. Al verme, los apartó todos y durante un rato me miró ensombrecido, por encima de las gafas apoyadas en la nariz. Sin decir palabra, me acerqué al lavabo, saqué del botiquín la pomada semilíquida y comencé a distribuirla por las zonas más afectadas, sobre la frente y las mejillas. Afortunadamente no se habían inflamado demasiado. Los ojos no se habían dañado, gracias a que los había apretado con fuerza. Con ayuda de una aguja estéril de practicante, pinché las ampollas de mayor tamaño, en las sienes principalmente y una en la mejilla, extrayendo el suero de su interior. Después, me cubrí la cara con dos láminas de gasa humedecida. Durante todo este tiempo, Snout no dejó de observarme con atención. Lo ignoré. Concluida la cura, mi cara ardía cada vez más, tomé asiento en el segundo sillón, del que previamente tuve que retirar el vestido de Harry. Se trataba de un vestido muy corriente, salvo por el hecho de que no tenía ni un solo cierre. Snout, con las manos entrelazadas sobre su rodilla puntiaguda, vigilaba con sentido crítico mis movimientos. —¿Y bien? ¿Vamos a charlar un rato? —dijo, una vez me hube sentado. No contesté, apretando el trozo de gasa que empezaba a deslizarse por mi mejilla. —¿Hemos tenido invitados? —¿Verdad? —Sí, contesté con sequedad. No tenía ni la más mínima intención de adaptarme a su tono. —¿Y nos hemos deshecho de ellos? —Bueno, bueno, ¿con qué ímpetu te has puesto a ello? Se tocó la piel de la frente, que seguía descamándose y en la que empezaban a vislumbrarse manchas rosa de cutis fresco. Lo miraba estupefacto. ¿Por qué hasta ahora, el bronceado de Snout y Sartorius no me había llamado la atención? —Durante todo ese tiempo, había dado por hecho que era por el sol, pero nadie se broncea en Solaris. —Pero creo que empezaste modestamente, siguió hablando, sin prestar atención al súbito cambio de expresión que se debía de reflejar en mi cara. —¿Diferentes narcotica, venena, lucha libre? —¿Verdad? ¿Qué pretendes? Podemos hablar de igual a igual. Si quieres hacer el payaso, será mejor que te vayas. —En ocasiones, uno hace de payaso en contra de su voluntad, dijo. Me miró con los ojos entornados. —No conseguirás convencerme de que no usaste ni cuerda ni martillo. Por un casual no habrás arrojado el tintero, igual que Luther. —No. —Hizo una mueca. En ese caso, eres un hombre gallardo. Incluso el lavabo sigue entero, —¿Ni siquiera intentaste romperle la cabeza, nada en absoluto? En vez de destrozar la habitación, desde un principio. —La empaquetaste en el cohete, a la de tres, lo lanzaste, y ya está. Consultó el reloj. —En tal caso, deberíamos de disponer de dos, quizás hasta de tres horas, concluyó. —Me miraba con una sonrisa desagradable. Por fin, continuó, entonces. —¿Dices? —Dices que me consideras un cerdo. ¿Un cerdo integral? Confirmé con fuerza. —Sí. ¿Y me habrías creído si te lo hubiese dicho? ¿Habrías creído una sola palabra? —Guardé silencio. Primero le ocurrió a Giberien, prosiguió, siempre con la misma falsa sonrisita. Se encerró en su cabina y hablaba solamente a través de la puerta. ¿Y nosotros? —¿Adivinas qué opinamos? Lo sabía, pero prefería no decir nada. Está claro. Pensamos que se había vuelto loco. Nos contó algo a través de la puerta, pero no todo. Incluso puedes figurarte por qué ocultaba la identidad de la persona, que estaba con él. —Venga, si ya lo sabes, su un cuique. Pero era un auténtico investigador. Exigió que le diéramos una oportunidad. ¿Qué oportunidad? —Bueno, supongo que intentaba clasificarlo, ordenarlo, resolverlo trabajando por las noches. —¿Sabes lo que hacía? Seguro que lo sabes. —Cálculos, dije. Hay un montón en el cajón de la emisora de radio. Son suyos. —Sí. Pero entonces no sabía nada de eso. ¿Cuánto tiempo duró? —¿La visita? Una semana, creo. Conversaciones a través de la puerta. Menuda la que se lío allí. Creíamos que sufría de alucinaciones y de excitación motriz. Le administraba escopo la mina. ¿Cómo? A él. Pues sí. La acogía, pero no para tomársela a él. Hacía experimentos con ella. Él era así. ¿Y vosotros? ¿Nosotros? Al tercer día, decidimos que teníamos que llegar a él, tirando incluso la puerta abajo, a falta de una solución mejor. Somos buena gente y lo que queríamos era someterlo a tratamiento. —Ah. Es por eso. Se me escapó. Sí. ¿Y allí? En el armario. Sí, querido muchacho, sí. No sabía que también vendrían a vernos también a nosotros. Y ya no podríamos cuidar de él. Pero entonces no lo sabía. Ahora es. Es ya una rutina. Lo dijo en voz tan baja que la última palabra, más que escucharla, la adiviné. —Espera, no lo entiendo, dije. Teníais que estar escuchando. Tú mismo dijiste que escuchabais a hurtadillas. Por tanto, ¿tuvisteis que oír dos voces? Y... No. Solo su voz. Pero incluso aunque se hubiesen producido allí susurros incomprensibles, como comprenderás, se los hubiéramos adjudicado todos a él. Solo a él. —Pero... ¿Por qué? No lo sé. Aunque, a decir verdad, he desarrollado cierta teoría al respecto. Pero creo que no merece la pena precipitarse. Sobre todo teniendo en cuenta que aclarar ciertas cosas no ayuda. —Sí. Pero tú, ayer, tuviste que percatarte ya de algo. En caso contrario, nos habrías tomado por una pareja de locos. Creía que yo mismo me había vuelto loco. —Ah, sí. Y, para entonces, ¿habías visto a alguien? —Sí. ¿A quién? Su mueca dejó de ser una sonrisita. Lo examiné durante un buen rato antes de contestar... —A la... mujer negra. No dijo nada, pero todo su cuerpo, encorvado e inclinado hacia adelante, se relajó ligeramente. En cualquier caso, podrías haberme advertido, empecé a decirle, ya con menor convencimiento. Pero si te había advertido. ¿De qué manera? De la única posible. Entiéndelo, ignoraba quién podría ser. Nadie lo sabía, es imposible saberlo. Escucha, Snout, tengo unas cuantas preguntas. Tú lo sabes desde... hace un tiempo. Ella. Ella. Ello. ¿Qué pasará? ¿Te refieres a si va a volver? Sí. Volverá y no volverá. ¿Qué quieres decir? Volverá como la primera vez. Igual. Será lo mismo que durante la primera visita. Simplemente, no recordará nada. O, para ser más precisos, se comportará como si nada de lo que hayas hecho para deshacerte de ella hubiera ocurrido. Si no fuerzas la situación, no se tornará agresiva. ¿Qué situación? Dependerá de las circunstancias. Snout. ¿A qué te refieres? No podemos permitirnos el lujo de ocultar información. No es ningún lujo, me interrumpió secamente. Kelvin, tengo la sensación de que tú aún no lo entiendes. Oh. Espera. Sus ojos brillaron. ¿Puedes decirme quién ha venido a verte? Traga saliva, bajando la cabeza. No quería mirarlo. Hubiese preferido que fuese otra persona, en lugar de él. Pero no tenía elección. Un fragmento de gasa se me había despegado y cayó sobre mi brazo. Su tacto viscoso hizo que me estremeciera. La mujer que. No acabé. Se mató. Se hizo. Se inyectó. Él seguía esperando. ¿Se suicidó? Preguntó, al ver que no hablaba. Sí. ¿Eso es todo? Guardé silencio. No puede ser todo. Levanté la cabeza rápidamente. No me estaba mirando. ¿Cómo lo sabes? No contestó. Está bien, dije, humedeciéndome los labios. Nos habíamos peleado. O, más bien, no. Fui yo quien le dijo ciertas cosas, ya sabes, las cosas que se dicen cuando uno está enfadado. Recogí mis bártulos y me marché. Me hizo entender, sin decirlo expresamente, que cuando llevas años viviendo con alguien, un vínculo de necesidad te une a esa persona. Estaba convencido de que sólo lo decía por decir, que tendría miedo de hacerlo, y también se lo dije. Al día siguiente, recordé que había dejado en el cajón aquellas. Inyecciones. Ella sabía que estaban allí y cómo actuaban, las había traído yo del laboratorio. Las necesitaba. Me asusté y quise ir a buscarlas, pero luego pensé que parecería que me había tomado en serio sus palabras y... Lo dejé correr. De todas formas, fue al tercer día, el asunto me tenía intranquilo. ¿Cuándo? Cuando llegué, ya estaba muerta. Ah, muchacho inocente. Me levanté de un salto. Pero al mirarlo, entendí que no estaba bromeando. Fue como si lo viera por primera vez. Su rostro era gris. Un cansancio indescriptible reposaba en los profundos surcos de sus mejillas, pareció un hombre gravemente enfermo. ¿Por qué dices eso? Le pregunté, extrañamente avergonzado. ¿Por qué es una historia trágica? No, no, añadió deprisa, al ver que estaba conmovido, sigues sin entenderlo. Por supuesto, puedes sufrir por ello de la peor forma, incluso considerarte un asesino, pero... Esto no es lo peor. ¿Qué dices? Dije con sarcasmo. Me alegro de que no me creas, de veras. Lo que ocurrió quizás sea horrible, pero lo más horrible es... Lo que no ha ocurrido. Nunca. No entiendo. Dije con voz débil. Era cierto que no entendía nada. Movió la cabeza. ¿Una persona normal? Dijo. ¿Qué es una persona normal? Es alguien que nunca ha cometido nada espeluznante. Sí, pero... ¿Significa eso que nunca haya pensado hacerlo? O quizás no lo haya pensado, sino que algo en su interior lo ha pensado por él. Una especie de ilusión, ocurrida hace 10 o 30 años. Tal vez entonces se defendiera de ese pensamiento y acabara olvidándolo. Y nada en aquel asunto le daba miedo, porque sabía que nunca lo haría realidad. Sí, y ahora imagínate que, de repente, en pleno día, entre otra gente, se encuentra con aquella personificación, arraigada en él, indestructible. ¿Qué ocurre entonces? ¿Entonces? ¿Qué es lo que te queda? Guardé silencio. La estación, dijo en voz baja. Entonces, lo único que te queda es la estación Solaris. Pero... ¿Al fin y al cabo? ¿Qué podría ser? Pregunté con vacilación. Tú no eres un delincuente, ni tampoco Sartorius. Tú eres el psicólogo, Kelvin. Kelvin. Me interrumpió con impaciencia. ¿Quién no ha tenido, en alguna ocasión, semejantes sueños? ¿Fantasías? Piensa, por ejemplo, en un fetichista enamorado de, yo que sé, un trozo de ropa interior sucia. Arriesgando su pellejo consigue, por las buenas o por las malas, el asqueroso trapo, el más preciado. ¿Tiene pinta de ser algo entretenido? ¿No te parece? Es alguien a quien el objeto de su deseo le produce asco y, al mismo tiempo, lo vuelve loco y ya está dispuesto a jugarse la vida por él, alcanzando quizás el mismo nivel de sentimientos que Romeo por Julieta. Esas cosas ocurren. Es cierto, pero comprenderás que también pueden existir otras. Situaciones. Que nadie se ha atrevido a poner en práctica, salvo en su cabeza, en un momento de aturdimiento, de vileza, de locura, llámalo como quieras. Y después, la palabra se hace carne. Eso es todo. Eso. Es todo, repetí sin sentido, con voz ronca. Mi cabeza retumbaba. Pero... ¿Y la estación? ¿Qué tiene que ver la estación con todo esto? ¿Debes de estar bromeando? Murmuró. Me examinaba atentamente. Si no paro de hablar de Solaris, únicamente de Solaris, de nada más. No es culpa mía que sea algo tan radicalmente distinto de tus expectativas. Además, ya has vivido lo suficiente para escucharme hasta el final. Salimos al cosmos preparados para todo, es decir, para la soledad, la lucha, el martirio y la muerte. La modestia nos impide decirlo en voz alta, pero a veces pensamos, de nosotros mismos, que somos maravillosos. Entre tanto, no queremos conquistar el cosmos, solo pretendemos ensanchar las fronteras de la Tierra. Unos planetas habrán de ser desérticos, como el Sahara. Otros gélidos, al igual que el polo. O bien tropicales, como la selva brasileña. Somos humanitarios y nobles. No aspiramos a conquistar otras razas. Tan solo deseamos transmitirles nuestros valores y, a cambio, recibir su herencia. Nos consideramos caballeros del santo contacto. Esa es otra falsedad. No buscamos nada, salvo personas. No necesitamos otros mundos. Necesitamos espejos. No sabemos qué hacer con otros mundos. Con uno, ya nos atragantamos. Aspiramos a dar con nuestra propia idealizada imagen, habrá planetas y civilizaciones más perfectas que la nuestra. En otras, en cambio, esperamos encontrar el reflejo de nuestro primitivo pasado. Mientras, al otro lado subsiste algo que no aceptamos, de lo que nos defendemos. Pero si de la tierra no hemos traído más que un destilado de virtudes, la heroica estatua del hombre. Hemos llegado aquí tal como somos en realidad, y cuando la otra parte, la parte que silenciamos, nos muestra esa verdad. No somos capaces de aceptarlo. Entonces, ¿qué es? Pregunte tras escucharle pacientemente. Lo que enhelábamos, el contacto con otra civilización. Lo tenemos, hemos establecido ese contacto. Nuestra propia fealdad, aumentada como bajo un microscopio, nuestra necedad y nuestra vergüenza. Su voz temblaba, cargada de ira. Así que crees que... Es el océano. Es él. Pero... ¿Por qué? En este momento, no importa tanto el mecanismo, pero... Por el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Crees que quiere jugar con nosotros? ¿O castigarnos? Esto sí que es demonología primitiva. Un planeta dominado por un diablo gigante que, para satisfacer su vena de humor demoníaco, ofrece súcubos a los miembros de una expedición científica. ¿No te creerás semejante idiotez? Este diablo no es tan tonto, murmuró entre dientes. Lo miré sorprendido. Se me ocurrió que, finalmente, había podido sufrir una crisis nerviosa, aunque los acontecimientos de la estación no se explicaran bajo el prisma de la locura. ¿Picosis reactiva? Se me pasó por la cabeza antes de que él empezara a reírse silenciosamente. ¿Me estás diagnosticando? Espera un poco. En realidad, lo has padecido bajo una forma tan benigna que sigues sin saber nada. Ya. El diablo se ha apiadado de mí, solte. La conversación empezaba a aburrirme. ¿Qué quieres realmente? ¿Que te diga que están tramando, en contra de nosotros, X billones de partículas de plasma metamórfico? Quizás nada. ¿Cómo que nada? Pregunté estupefacto. Snowt seguía sonriendo. Deberías saber que la ciencia se ocupa de averiguar cómo suceden las cosas, y no por qué suceden. ¿Cómo? Bueno, todo empezó ocho o nueve días después de aquel experimento de rayos X. Quizás el océano respondiera a la radiación con un tipo de radiación diferente. Quizás sondara con él nuestros cerebros, extrayendo de su interior ciertos quistes psíquicos. ¿Quistes? Entonces, aquello empezaba a interesarme. Sí, se trata de procesos desvinculados del resto, encerrados en sí mismos, reprimidos, arrojados, una especie de focos de inflamación de la memoria. Los consideró una receta, un plan de construcción. Ya sabes cuánto se parecen entre sí las estructuras cristalinas asimétricas de los cromosomas, y las uniones nucleínicas de los cerebrósidos, que constituyen el substrato de los procesos de memorización. El plasma hereditario es, al fin y al cabo, un plasma memorizante. Así que nos lo extrajo, tomó apuntes y más tarde. Ya sabes lo que pasó después. Pero, ¿por qué lo hizo? Va, en cualquier caso, no para destruirnos. Eso le habría resultado mucho más fácil. En realidad, con semejante libertad tecnológica, pudo haber hecho cualquier cosa. Por ejemplo, colocarnos dobles. —¡Ah! —grité. —Por eso te asustaste tanto la primera noche cuando llegué. —Sí. De todas formas, añadió, quizás lo hiciera. ¿Cómo puedes saber si soy de verdad el viejo rata bonachón que llegó aquí hace dos años? Empezó a reírse en voz baja, como si mi asombro le causara una enorme satisfacción, pero enseguida cesó. —No, no —murmuró—, basta de tonterías. Quizás haya más diferencias, pero solo conozco una, tanto a ti como a mí se nos puede matar. Y a ellos no. No te aconsejo que lo intentes. Es un espectáculo lamentable. —Con nada. —No lo sé. En cualquier caso, no mediante veneno, ni con un cuchillo, ni ahorcándolos. —¿Con un lanzallamas atómico? —Lo intentarías. —No lo sé. Si uno sabe que no se trata de humanos, resulta que si lo son, en cierto sentido, subjetivamente, son humanos. Aunque no tengan ni idea de su procedencia. —¿Te habrás dado cuenta? —No. —Sí. —Entonces. —¿Qué les pasa? —Se regeneran a un ritmo increíble. A un ritmo imposible, delante de tus narices, te lo aseguro, y de nuevo empiezan a comportarse como... —¿Cómo? —¿Como qué? —Partiendo del conocimiento que tenemos de ellos, esos registros de memoria según los cuales. —Sí. —Es cierto, consentí. No presté atención a que la pomada se empezaba a deslizar por mis quemadas mejillas y goteaba sobre mis manos. —¿Giberian lo sabía? —pregunté de pronto. Me miró con seriedad. —¿Si sabía lo mismo que nosotros? —Sí. —Casi seguro que sí. —¿Cómo lo sabes? —¿Te lo dijo? —No, pero encontré un libro en su habitación. —¿El pequeño apócrifo? —grité, levantándome de un salto. —Sí. —Pero... —¿Cómo es posible que tú lo sepas? —preguntó con repentina inquietud, clavándome sus ojos. —Negué con la cabeza. —Tranquilo, dije. —¿No ves que he sufrido quemaduras y mi piel no se está regenerando en absoluto? —Había una carta para mí en la cabina. —¿Qué dices? —¿Una carta? —¿Qué decía? —No mucho. —En realidad, era una nota, no una carta. —Referencias bibliográficas al anexo solarista, al mencionado apócrifo. —¿Qué quiere decir? —Una vieja historia. —Es posible que tenga algo que ver con esto. —Toma. —Del bolsillo, sacó un fino tomo forrado en piel, de esquinas desgastadas, y me lo tendió. —¿Y Sartorius? —pregunté, guardando el libro. —¿Sartorius? —¿Qué? —Cada uno, en una situación así, se comporta como... —Puede. —Él intenta ser normal, lo que en su caso se traduce en el comportamiento de un oficial. —¿Qué dices? —Por supuesto que sí. Hace tiempo nos vimos en una situación. —Dejemos de lado los detalles, lo que importa es que nos quedaban 500 kilogramos de oxígeno para 5. —Uno tras otro, dejamos de realizar las actividades cotidianas. —Al final, todos llevábamos barba, él era el único que se afeitaba, se limpiaba los zapatitos. —Es de ese tipo de personas. —Obviamente, cualquier cosa que haga ahora será fingimiento, comedia o crimen. —Un crimen. —Vale, un crimen no. —Tenemos que inventarnos una palabra nueva para referirnos a él. —Por ejemplo, divorcio de reacción. —Suena mejor. —Eres tremendamente gracioso, dije. —¿Preferirías verme llorar? —Propon tú algo. —Déjame en paz. —No, lo estoy diciendo en serio, ahora sabes más o menos lo mismo que yo. —¿Tienes algún plan? —Menudo eres. —No sé qué hacer cuándo. —Vuelva a aparecer. —¿Aparecerá de nuevo? —Más bien sí. —¿Y por dónde consiguen entrar? —Si la estación es hermética. —A lo mejor la coraza. —Negó con la cabeza. —La coraza no tiene ningún problema. —No tengo ni idea de qué forma lo hacen. Habitualmente los visitantes acuden al despertar y lo cierto es que, de vez en cuando, tenemos que dormir. —¿Un cerrojo? —No sirve de mucho. —Quedan ciertas medidas. —Ya sabes cuáles. —Se puso de pie. —Yo también. —A ver, Snaud. —¿Te refieres a destruir la estación y pretendes que tome yo la decisión? —Sacudió la cabeza. —No es tan sencillo. —Por supuesto, siempre podemos huir, aunque sea hasta el sateloide, y desde allí emitir una señal de SOS. —Está claro que nos tratarán como a locos, nos mandarán a un balneario en la tierra, hasta que nos portemos bien negándolo todo. —Siempre hay casos de locura colectiva en centros tan aislados. —Eso no sería lo peor. —Un jardín, la tranquilidad, unas habitacioncitas blancas, paseos de la mano de los enfermeros. —Hablaba bastante en serio, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente sin ver hacia la esquina de la habitación. —El sol rojo había desaparecido ya tras el horizonte, y las olas encrespadas se fundieron con el oscuro desierto. —El cielo ardía. —Por encima de aquel paisaje bicolor, indescriptiblemente lúgubre, corrían nubes de bordes lila. —¿Entonces? —¿Quieres esperar? —¿O no? —Aún no. —Sonrío. —Conquistador invencible. —Todavía no los has catado, en caso contrario no insistirías tanto. —No se trata de lo que yo quiera, sino de lo que resulte posible. —¿El qué? —Eso es precisamente lo que no sé. —¿Así pues? —Nos quedamos aquí. —¿Crees que encontraremos un medio? —Me miró, delgaducho, con la piel descamándose en su rostro lleno de surcos. —¿Quién sabe? —A lo mejor merece la pena, dijo por fin. —Sobre él, seguramente no averigüemos nada, pero quizás sobre nosotros. —Se dio la vuelta, recogió sus papeles y salió. —Quería retenerlo, pero me quedé con la boca abierta y sin poder articular palabra. —No había nada que hacer. —Solo esperar. —Me asomé a la ventana y miré el océano de color negro sangre, sin darme cuenta de lo que veía. —Se me ocurrió que podría encerrarme en uno de los cohetes del aeropuerto, pero no lo pensaba en serio, era una idea demasiado absurda, tarde o temprano tendría que salir. —Me senté junto a la ventana, y saqué el libro que me había entregado Snout. —La cantidad de luz era aún suficiente y iluminó en rosa la página, mientras la habitación entera ardía en rojo. —Tenía delante artículos y trabajos de valor, en general, inequívoco, reunidos por un tal Otton Rabinzer, licenciado en filosofía. —A cada ciencia, habitualmente, la acompaña una pseudociencia, debido a un proceso de extraña deformación en cierta clase de mentes, la caricatura de la astronomía es la astrología, y la alquimia lo fue antaño de la química. —Por lo que es comprensible que el nacimiento de la solarística viniera acompañado por una verdadera explosión de engendros intelectuales. —El libro de Rabinzer estaba precisamente lleno de semejante alimento del espíritu, aunque iba precedido, eso sí, y todo hay que decirlo, de una introducción de su autoría en la que se distanciaba de aquel panóptico. —Simplemente, y no sin razón, consideraba que semejante compendio podía constituir un valioso documento de la época, tanto para un historiador como para un psicólogo de la ciencia. —El informe de Burton ocupaba un lugar notable dentro del libro. —Constaba de varias partes. —La primera contenía la transcripción de su diario de a bordo, en general muy lacónico. —Desde las 14 horas hasta las 16.40 del horario acordado por la expedición, los apuntes eran sumarios y negativos. —Altura, 1000 o 1200, quizás 800 metros, no se observa nada, el océano está vacío. —Más tarde, a las 16.40, una niebla roja se eleva. —Visibilidad, 700 metros. —El océano está vacío. —A las 17 horas, la niebla se está espesando, silencio, visibilidad, 400 metros, con claros. —Bajo a 200. —A las 17.20, me encuentro en medio de la niebla. —Altura, 200. —Visibilidad, 20-40 metros. —Silencio. —Subo a 400. —A las 17.45, altura, 500. —Banco de niebla hasta el horizonte. —En medio de la niebla, orificios en forma de embudo, a través de ellos se visualiza la superficie del océano. —Algo ocurre en su interior. —Intento entrar en uno de los embudos. —A las 17.52, percibo una especie de remolino. —Escupe una espuma de color amarillo. —Rodeado por una pared de niebla. —Altura, 100. —Bajo a 20. —Aquí finaliza la transcripción del diario de a bordo de Burton. —La segunda parte del pretendido informe lo constituía un extracto de su historial médico y o, de forma más precisa, el texto de una declaración dictada por Burton e interrumpida por las preguntas de los miembros de la comisión, Burton, cuando bajé a 30 metros, se volvió difícil mantener la altura, porque aquel espacio redondo, libre de niebla, estaba dominado por fuertes vientos. Tuve que ocuparme de los mandos y por eso, durante un tiempo, quizás unos 10 o 15 minutos, no miré hacia afuera. —Como consecuencia de ello, me adentré accidentalmente en la niebla, una fuerte ráfaga de viento me empujó dentro de ella. —No era una niebla habitual, sino, según me pareció, una especie de suspensión coloidal, porque cubrió todos los cristales. —Tuve bastantes problemas con la limpieza. —La sustancia era muy pegajosa. —Mientras tanto, las revoluciones se redujeron en un 30%, por culpa de la resistencia que aquella niebla ofrecía a la hélice, de modo que empecé a perder altura. Dado que me encontraba ya muy abajo y temía capotar encima de alguna ola, pisé el acelerador a fondo. La máquina mantuvo la altitud, pero no logró ascender. Aún disponía de cuatro cartuchos de aceleradores de cohete. No los había utilizado, pensando en que la situación aún podía empeorar y que podría necesitarlos. Ir a tantas revoluciones generó una vibración muy fuerte, y me imaginé que aquella extraña emulsión debía de estar envolviendo la hélice. Sin embargo, los altímetros seguían marcando cero, y no podía hacer nada para evitarlo. Llevaba sin ver el sol desde que me adentré en la niebla, y ya solo quedaba una roja fosforescencia. Seguí dando vueltas con la esperanza de que, finalmente, lograría dar con alguna zona libre de niebla. En efecto, lo conseguí aproximadamente media hora más tarde. Salía un espacio despejado, un círculo casi perfecto, de un diámetro de cientos de metros. La frontera la marcaba la niebla remolinada con violencia, como si unas fuertes corrientes de convección la elevasen. Por eso procuré permanecer el máximo tiempo posible dentro del agujero. Allí, el aire estaba más tranquilo. Fue entonces cuando advertí el cambio en la planicie del océano. Las olas habían desaparecido casi por completo y la capa superficial de aquel líquido del que se componía el océano se volvió semitransparente, con sobresalientes cortinas de humo, hasta que, tras un breve periodo de tiempo, todo volvió a iluminarse y fui capaz de penetrar con la mirada en su interior a través de una capa de varios metros de grosor. Allí se acumulaba una especie de limo amarillo que ascendía en forma de finos trazos verticales y, al llegar arriba, cobraba un brillo vítreo, empezaba a agitarse y a hacerse espuma y se endurecía. Algo parecido a un almíbar de azúcar muy espeso y quemado. Aquel limo o mucosidad se juntaba en gruesos nudos, crecía en el aire, generando elevaciones en forma de coliflor y, lentamente, transformaba sus contornos. Empezaba a desviarme hacia la pared de niebla, así que, durante unos minutos, me vi obligado a frenar la deriva mediante movimientos de rotación y golpes de timón y cuando, por fin, pude mirar hacia afuera de nuevo, vi, debajo de mí, algo que me recordó un jardín. Sí, un jardín. Había árboles enanos, setos y caminos, todos de mentira, estaban hechos de esa misma sustancia, ahora ya completamente solidificada, como yeso amarillo. Pero, ¿ese era su aspecto? La superficie brillaba con intensidad y descendí todo lo que pude para poder observarlo con más detalle. Pregunta, ¿los árboles y demás plantas que viste? ¿Tenían hojas? Respuesta de Burton, no. Era solo una forma general, algo así como la maqueta de un jardín. Sí, eso es. Una maqueta. Tenía ese aspecto. Una maqueta, pero a escala natural. Pasado un instante, todo empezó a resquebrajarse y a romperse. Por las grietas, de color negro, ascendían a la superficie olas de mucosa espesa que rápidamente se solidificaba. Una parte caía, pero el resto se quedaba allí y, de pronto, todo empezó a agitarse enérgicamente. Se cubrió de espuma y ya no veía otra cosa. Al mismo tiempo, la niebla había empezado a estrechar el cerco a mi alrededor, por lo que aumenté las revoluciones y subía 300 metros. Pregunta, ¿estás completamente seguro de que lo que viste parecía un jardín y no otra cosa? Respuesta de Burton, sí. Lo sé porque me fijé en infinidad de detalles. Recuerdo, por ejemplo, que en un sitio se extendía una hilera de algo que parecían cajas cuadradas. Más tarde se me ocurrió que podía tratarse de un colmenar. Pregunta, ¿se te ocurrió más tarde? ¿Pero no en el momento en el que lo estabas viendo? Respuesta de Burton, no, es que todo aquello parecía hecho de yeso. Y vi más cosas. Pregunta, ¿qué cosas? Respuesta de Burton, no puedo decir cuáles, porque no me dio tiempo a examinarlas detenidamente. Me dio la sensación de que, bajo varios arbustos, se escondían herramientas, una especie de formas alargadas con dientes prominentes, imitaciones en yeso de pequeños utensilios de jardinería. Pero de eso no estoy del todo seguro. De lo otro, sí. Pregunta, ¿no pensaste que podía tratarse de una alucinación? Respuesta de Burton, no. Creí más bien que era un espejismo. No pensé en una alucinación, porque me encontraba bastante bien y también porque nunca en mi vida había visto algo parecido. Cuando ascendió 300 metros, la niebla parecía cubierta de hoyos, como un queso. Algunos estaban vacíos, y a través de ellos, veía el oleaje del océano, mientras en el interior de otros, algo se agitaba. Bajé hasta uno de aquellos lugares, y a unos 40 metros vi que, debajo de la superficie del océano, a muy poca profundidad, se levantaba una pared, como de un edificio muy grande. Se transparentaba claramente por debajo de las olas, y tenía filas de orificios regulares y rectangulares, como ventanas. Incluso me pareció ver que algo se movía, en algunas de ellas. Aunque, de eso ya no estoy completamente seguro. La pared empezó a alzarse despacio, y a emerger del océano junto con cascadas de mucosidad, y de unos seres gelatinosos, una especie de concreciones veteadas. De pronto, se partió en dos y se fue al fondo rápidamente, desapareciendo enseguida. Volvía a sobrevolar la niebla, de forma que casi la tocaba con los bajos de la nave. Divisé otro embudo vacío, varias veces más grande que el primero. Ya a lo lejos, Atis ve algo que parecía estar flotando. Me pareció, dado que era claro, casi blanco, que podría tratarse de la escafandra de Fechner, sobre todo porque la silueta recordaba la de un ser humano. Di media vuelta con el vehículo, muy bruscamente, pues temí que pudiera pasar de largo y no volver a encontrar el lugar. Fue entonces cuando aquella silueta se elevó ligeramente y parecía que estuviera nadando, o que se hallara sumergida en la ola hasta la cintura. Tenía prisa y descendí tanto que noté como los bajos chocaban contra algo blando, la cresta de una ola, supongo, dado que en ese punto eran bastante grandes. La persona, sí, se trataba de una persona, no llevaba escafandra. Pese a ello, se movía. Pregunta. ¿Viste su cara? Respuesta de Burton, sí. Pregunta. ¿Quién era? Respuesta de Burton, un niño. Pregunta. ¿Qué niño? ¿Lo habías visto antes, en alguna ocasión? Respuesta de Burton, no. Nunca. O, por lo menos, no lo recuerdo. De todas formas, cuando me acerqué, me separaban de él unos 40 metros, quizás un poco más, me di cuenta de que en el niño había algo raro. Pregunta. ¿Qué quieres decir? Respuesta de Burton, ahora lo explicaré. Al principio no sabía qué era. Pero enseguida me di cuenta, era increíblemente grande. Gigante es poco decir. Medí unos 4 metros. Recuerdo perfectamente que, cuando chocamos contra la ola, su cara quedaba un poco por encima de la mía, y eso que yo estaba sentado en la cabina, suspendido a unos 3 metros por encima del océano. Pregunta. ¿Si era tan grande? ¿Cómo sabías que era un niño? Respuesta de Burton. ¿Por qué era un niño muy pequeño? Pregunta. ¿Berton? ¿No te parece ilógica tu respuesta? Respuesta de Burton. No. En absoluto. Porque le vi la cara. Además, las proporciones de su cuerpo eran las de un niño. Parecía. Casi un bebé. No, es una exageración. Tendría 2 o 3 años. Tenía el pelo negro y los ojos azules. Enormes. E iba desnudo. Completamente desnudo. Como un recién nacido. Estaba mojado, o más bien resbaladizo, le brillaba mucho la piel. Aquella imagen me impresionó mucho. Ya no creía en ningún espejismo. Lo estaba viendo con demasiada claridad. Subía y bajaba el ritmo de las olas. Pero además de eso, ¿se movía? Resultaba asqueroso. Pregunta. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Respuesta de Burton. Pues, daba la sensación de estar en un museo, como un muñeco, pero un muñeco vivo. Abría y cerraba la boca y realizaba diversos movimientos, todos repugnantes. Sí, porque no eran sus propios movimientos. Pregunta. ¿Qué quieres decir? Respuesta de Burton. Me acerqué a él, a menos de 20 metros, como mucho 20, para ser precisos. Pero ya he dicho lo grande que era y por eso lo veía con tanto detalle. Le brillaban los ojos y, en general, daba la impresión de que estaba vivo. Si no fuera por aquellos movimientos, como si alguien intentara. Como si alguien lo estuviera accionando. Pregunta. Intenta explicar con mayor precisión qué significa esto. Respuesta de Burton. No sé si lo conseguiré. Tuve esa impresión. Fue algo intuitivo. No me puse a analizarlo. Aquellos movimientos no eran naturales. Pregunta. ¿Quieres decir con eso qué, digamos, los brazos se movían de una forma imposible para unos brazos humanos, a causa de las limitaciones que imponen las articulaciones? Respuesta de Burton. No. En absoluto. Más bien que. Aquellos movimientos no tenían ningún sentido. Cada movimiento suele tener un significado, sirve para algo. Pregunta. ¿Eso crees? Los movimientos de un recién nacido no tienen por qué significar nada. Respuesta de Burton. Ya lo sé. Pero los movimientos de un recién nacido son caóticos, descoordinados. Generales. ¿Y estos? Eso es. Eran metódicos. Se sucedían unos tras otros, en grupo y en series. Como si alguien quisiera examinar qué puede hacer un niño con sus manos, su torso y su boca. La cara era lo peor, supongo que porque es lo más expresivo, y aquel rostro era como. No, no sé definirlo. Estaba vivo, sí, pero no era humano. Bueno, quiero decir, los rasgos por supuesto, sí. Y los ojos, y el cutis, y todo lo demás, pero la expresión, la mímica, no lo eran. Pregunta. ¿Eran muecas? ¿Sabes cómo es la cara de una persona durante un ataque de epilepsia? Respuesta de Burton. Sí. He visto uno. Entiendo. No, era otra cosa. Un ataque de epilepsia, va acompañado por contracciones y temblores, y aquellos eran unos movimientos suaves y continuos, elegantes, o, no sé cómo decirlo, melódicos. No tengo otra descripción. Y de nuevo aquella cara, lo mismo ocurría con la cara. Un rostro no puede mostrarse mitad alegre y mitad triste. Una parte no puede amenazar o tener miedo, y la otra parecer exultante, pero es lo que sucedía con aquel niño. Además, todos sus movimientos y el juego de mímica se producían a una velocidad increíble. Yo estuve allí muy poco tiempo. Quizás 10 segundos. Tal vez ni llegaron a 10. Pregunta. ¿Y quieres decir que conseguiste ver todo aquello en tan poco tiempo? ¿Cómo sabes cuánto duró? ¿Lo cronometraste? Respuesta de Burton. No. No consulté el reloj, pero llevo volando 16 años. En mi profesión, es necesario saber definir el tiempo, el instante, con la exactitud de un segundo, se trata de un reflejo. Resulta imprescindible a la hora de aterrizar. Un piloto que, independientemente de las circunstancias, no sea capaz de darse cuenta de si un acontecimiento dura 5 segundos o 10 nunca ser un gran piloto. Lo mismo ocurre con la observación. Uno tarda años en aprender a captarlo todo en un tiempo mínimo. Pregunta. ¿Es todo lo que viste? Respuesta de Burton. No. Pero del resto no me acuerdo con tanto detalle. Supongo que la dosis fue demasiado fuerte para mí. ¿Mi cerebro estaba? ¿Cómo lo diría? Acorchado. La niebla empezó a bajar y me vi obligado a ascender. Debí de hacerlo, pero no recuerdo ni cómo, ni cuándo lo hice. Fue la primera vez en mi vida que casi capoto. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el timón en condiciones. Parece ser que grité y llamé a la base, aunque sabía que no tenía línea. Pregunta. ¿Intentaste regresar entonces? Respuesta de Burton. No. Al fin y al cabo, cuando alcancé la altura máxima, se me ocurrió que en alguno de aquellos agujeros estaría Fechner. Sé que suena sin sentido. Pero eso fue todo lo que pensé. Si ocurren semejantes fenómenos, pensé, quizás consiga también encontrar a Fechner. Por eso decidí adentrarme en tantos agujeros de niebla como me fuera posible. Pero al tercer intento, cuando subí después de ver lo que vi, supe que no lo conseguiría. No pude. Tengo que decirlo, aunque está claro. Tuve náuseas y vomité dentro de la cabina. Hasta ese momento no sabía lo que significaba. Nunca antes había sufrido náuseas. Pregunta. ¿Fue un síntoma de la intoxicación, Burton? Respuesta de Burton. Es posible. No lo sé. Pero no me he inventado lo que vi en aquel tercer intento. Aquello no fue resultado de una intoxicación. Pregunta. ¿Por qué estás tan seguro? Respuesta de Burton. No era un espejismo. ¿Un espejismo se supone que es algo generado por mi propio cerebro? ¿No es cierto? Pregunta. Sí. Respuesta de Burton. Efectivamente. Y era imposible que lo generara. Nunca lo creeré. No sería capaz de generarlo. Pregunta. Será mejor que nos digas que era. De acuerdo. Respuesta de Burton. Primero tengo que saber qué trato se le dará a todo cuanto he dicho hasta ahora. Pregunta. ¿Qué importancia tiene? Respuesta de Burton. Para mí, es fundamental. He contado que he visto algo que no olvidaré en la vida. Si la comisión considera que lo dicho hasta ahora es probable, al menos, un 1%, y que ello dará lugar necesariamente a una correcta investigación de ese océano y, según espero, actuar al respecto, en ese caso lo confesaré todo. Pero si va a ser considerado por la comisión como una prueba de mi delirio, no añadiré nada más. Pregunta. ¿Por qué? Respuesta de Burton. Porque el contenido de mis alucinaciones, aunque clame venganza, es un asunto privado. En cambio, ¿el contenido de mis experimentos en Solaris? No. Pregunta. ¿Eso significa que rechazas responder a las siguientes preguntas hasta que los órganos competentes de la expedición tomen una decisión? Debes entender que la comisión no está autorizada a tomar decisiones inmediatas. Respuesta de Burton. Así es. Aquí finaliza el primer informe. Había también un fragmento de otro, transcrito 11 días más tarde, presidente, tomando todo esto en consideración, la comisión, compuesta por tres médicos, tres biólogos, un físico, un ingeniero mecánico y el subdirector de la expedición, ha llegado a la conclusión de que los acontecimientos relatados por Burton corresponden a un cuadro alucinatorio causado por intoxicación a cargo de la atmósfera del planeta, con síntomas de obnovilación, acompañados de estimulación de las esferas asociativas de la corteza cerebral. Asimismo, se constata que nada, o casi nada se correspondió, en el plano de lo real, con los acontecimientos descritos. Burton, disculpe. ¿Qué significa, nada o casi nada? ¿Qué es, casi nada? ¿Qué tamaño tiene? Presidente, aún no he terminado. El botón separatón del doctor en física Archival Messenger ha sido incluido en el protocolo, como un punto aparte. En su opinión, lo relatado por Burton podría haber ocurrido realmente y merecería ser examinado con el mayor escrúpulo. Esto es todo. Burton, repito mi pregunta de hace un momento. Presidente, la cuestión es sencilla. Casi nada, significa que algunos acontecimientos reales pudieron constituir el origen de tus alucinaciones. Entonces, Burton, cualquiera, durante una noche de viento, puede tomar un arbusto en movimiento por una silueta. ¿Qué decir de un planeta extraño, cuando la mente del observador se encuentra bajo la influencia de un veneno? Pero eso no es una deshonra, Burton. ¿Cuál es, por tanto, tu decisión? Burton, desearía primero saber algo más acerca de las consecuencias del botón separatón del doctor Messenger. Presidente, prácticamente nulas. Es decir, que no se emprenderá investigación alguna en este sentido. Burton. ¿Se está incluyendo en el protocolo cuanto decimos? Presidente, sí. Burton. Entonces me gustaría decir que desde mi óptica, la comisión no me ha ofendido a mí, yo no cuento, sino que ha trasredido el espíritu de la expedición. De acuerdo con lo que dije en la primera ocasión, no contestaría a las posteriores preguntas. ¿Presidente? ¿Eso es todo? Burton. Sí. Pero me gustaría ver al doctor Messenger. ¿Es posible? Presidente, naturalmente. El segundo informe acababa en este punto. A pie de página, había una nota impresa, en letra muy pequeña, informando sobre una conversación confidencial entre el doctor Messenger y Burton, que duró cerca de tres horas y que se celebró al día siguiente. Una vez finalizada, el primero se dirigió al consejo de la expedición solicitando de nuevo que se emprendiera una investigación acerca de las declaraciones del piloto. Consideraba que los nuevos datos adicionales facilitados por Burton justificaban la medida, pero advirtió que sólo los haría públicos una vez que el consejo hubiese tomado una decisión a favor. El consejo, constituido por Chanagen, Timolis y Trayer se pronunció en contra de esa solicitud y el caso fue cerrado. El libro contenía también la fotocopia de una página de la carta encontrada entre los documentos póstumos de Messenger. Probablemente, se trataba de un extracto de un cuaderno de notas. Rabinzer no consiguió establecer si aquel escrito había llegado a ser enviado o no, ni cuáles habían sido sus consecuencias. Su piramidal embotamiento, el texto comenzaba con esas palabras. Por el bien de su autoridad, el consejo, o para ser más concretos, Chanagen y Timolis, ya que el voto de Trayer no cuenta, rechazó mi petición. Ahora me dirijo directamente al instituto, pero, como comprenderás, no es más que una protesta impotente. Al haber dado mi palabra, desgraciadamente no puedo trasladarte lo que Burton me había contado. Por supuesto, la decisión del consejo estuvo influida por el hecho de que una persona sin ningún título científico hubiese venido con aquella revelación, aunque más de un investigador podría envidiar a aquel piloto por su sangre fría y su talento observador. Te ruego me facilites los siguientes datos a vuelta de correo. 1. Currículum vitae de Fechner, incluida su infancia. 2. Todo cuanto sepas acerca de su familia y sus asuntos familiares. 3. Al parecer, dejó huérfano a un niño pequeño. 3. Topografía de la localidad donde se crió. Me gustaría contarte también cuál es mi punto de vista sobre todo este asunto. Como bien sabes, un tiempo después de que Fechner y Carucci salieran de expedición, en el centro del Sol Rojo apareció una mancha que, a causa de su radiación corpuscular, desbarató las radiocomunicaciones, principalmente en el hemisferio sur, según los datos del sateloide, es decir, donde se encontraba nuestra base. Fechner y Carucci fueron, de entre todos los grupos de investigación, los que más se alejaron de la base. No hemos observado, durante todo el periodo de nuestra estancia en el planeta, una niebla tan espesa y tan duradera, acompañada de un silencio absoluto, hasta el día de la catástrofe. Creo que lo que vio Burton constituyó una parte de la operación ser humano, realizada por el monstruo pegajoso. La verdadera fuente de todas las criaturas divisadas por Burton era Fechner. En concreto, su cerebro, en medio de una disección psíquica, incomprensible para nosotros, fue una recreación experimental, la reconstrucción de algunas huellas de su memoria, seguramente las más duraderas. Sé que suena a ciencia ficción, sé que puedo estar equivocado. Por eso solicito tu ayuda. Me encuentro actualmente en Alarico, y aquí aguardaré tu respuesta. ¿Tuyo? Ah. Apenas pude seguir leyendo, se había hecho de noche, el libro que tenía en la mano se había vuelto gris y, al final, las letras empezaron a desdibujarse, pero la hoja en blanco demostraba que había llegado al final de aquella historia que, a la luz de mis propias vivencias, consideraba harto verosímil. Me giré hacia la ventana. Un intenso color violeta la cubría, sobre el horizonte aún se elevaban unas cuantas nubes, que parecían carbón a punto de extinguirse. El océano, envuelto en la oscuridad, era invisible. Oí el leve aleteo de las tiras de los ventiladores. El aire caliente, con un débil sabor a ozono, estaba muerto. Un silencio sepulcral llenaba toda la estación. Pensé que no había nada heroico en nuestra decisión de permanecer allí. Hacía mucho que se había cerrado el periodo de las heroicas luchas planetarias, de las expediciones valientes, o de las tremendas tragedias personales, como la de Fechner, la primera víctima del océano. Ya apenas me importaba quiénes podrían ser los respectivos visitantes de Snout o de Sartorius. Dentro de un tiempo, pensé, dejaremos de avergonzarnos y de aislarnos. Si no conseguimos deshacernos de los visitantes, entonces nos acostumbraremos y conviviremos con ellos. Pero si su creador cambia las reglas del juego, nos adaptaremos también a las nuevas, aunque durante una temporada nos resistiremos, protestaremos, e incluso puede que alguno que otro se suicide. Pero, al fin y al cabo, aquel futuro estado alcanzará su equilibrio. La oscuridad, cada vez más parecida a la terrestre, llenaba la habitación. Ya solamente iluminaba en la penumbra la blanca silueta del lavabo y del espejo. Me levanté y, a tientas, encontré un pedazo de algodón sobre el estante, me lavé la cara con el tampón humedecido y me acosté sobre la cama, boca arriba. En algún lugar, por encima de mí, sonaba el zumbido del ventilador, parecido al aleteo de un lepidóptero nocturno. Ni siquiera podía ver la ventana, el negro lo envolvía todo, una estela de luz que no sé de dónde provenía permanecía suspendida sobre mí, no estoy seguro si en la pared, o a lo lejos, al fondo del desierto que se extendía al otro lado de la ventana. Me acordé de que, la noche anterior, me había espantado la mirada vacía del espacio solarista y por poco no sonreí. No le tenía miedo. No le tenía miedo nada. Me acerqué la muñeca a los ojos. La esfera del reloj brilló, con su corona de cifras fosforescentes. El sol celeste saldría en una hora. Vacío y liberado de cualquier pensamiento, me deleitaba en la oscuridad, respirando profundamente. De pronto, al darme media vuelta, noté la silueta plana del magnetófono. Me acordé de Giverian y de su voz inmortalizada en las bobinas. Ni siquiera se me pasó por la cabeza resucitarlo, escucharlo. Era todo cuanto podía hacer por él. Saqué el magnetófono para guardarlo debajo de la cama. Escuché un rumor y un leve crujido en la puerta. ¿Chris? Se escuchó una voz apagada, casi un susurro. ¿Estás ahí, Chris? Está todo tan oscuro. No pasa nada, dije. No tengas miedo. Venezuela. La conferencia. Estaba acostado, boca arriba, con su cabeza sobre mi hombro, sin pensar en nada. La oscuridad del cuarto empezaba a poblarse. Oí unos pasos. Las paredes estaban desapareciendo. Algo se amontonaba encima de mí, cada vez más alto, hacia el infinito. Tras pasado de un extremo a otro, abrazado sin tacto, me quedé inmóvil en la oscuridad, sintiendo su afilada transparencia. Muy lejos se oían unos latidos. Concentré toda mi atención, el resto de mis fuerzas, en esperar la agonía. Tardaba en venir. Seguí empequeñeciéndome y el cielo invisible, sin horizontes, el espacio desprovisto de siluetas, de nubes, de estrellas, me convirtió en su punto central, mientras retrocedía y crecía. Intenté arrastrarme por la cama sobre la que yacía, pero debajo de mí ya no quedaba nada y la oscuridad no amparaba nada ya. Apreté los puños, escondí en ellos mi rostro. Ya no lo tenía. Los dedos lo atravesaron de lado a lado, tenía ganas de gritar, de aullar. La habitación se había vuelto gris y celeste. Los objetos, las estanterías, las esquinas de las paredes, habían sido repasados con anchas pinceladas mate, apenas perfilados, desprovistos de su auténtico color. La blancura más intensa, un blanco perla, desenvolvía el silencio al otro lado de la ventana. Tenía el cuerpo empapado en sudor. Al girar la cabeza hacia un lado, mi mirada se cruzó con la de ella. ¿Se te ha dormido el brazo? ¿Qué? Levantó la cabeza. Sus ojos eran del mismo color que la habitación, grises y radiantes bajo los párpados. Noté el calor de su aliento antes de comprender el sentido de sus palabras. No. Ah, sí. Puse una mano sobre su hombro. El tacto me causó un hormigueo. Lentamente, la atraje hacia mí con ambos brazos. ¿Has tenido una pesadilla? ¿Una pesadilla? Sí, una pesadilla. ¿Y tú? ¿No has dormido? No lo sé. Quizás no. No tengo sueño. Pero tú, duerme. ¿Por qué me miras así? Entorné los ojos. Notaba el delicado y rítmico latido de su corazón a la altura del mío, que trabajaba con mayor lentitud. Forma parte del atrezo, pensé. Ya nada me sorprendía, ni siquiera mi propia indiferencia. Había dejado atrás el miedo y la desesperación. Me encontraba más lejos. Oh, nadie había estado aún tan lejos. Rocé su cuello con los labios, y seguí bajando hasta que llegué a una cavidad entre los tendones, pequeña y lisa como el interior de una concha. Aquí también se oía el latido. Me incorporé sobre un codo. No había ninguna aurora, ni la suavidad del amanecer. Un resplandor celeste envolvía eléctricamente el horizonte, el primer rayo atravesó la habitación a modo de disparo, un juego de luces lo inundó todo, los reflejos del arco iris se quebraron dentro del cristal de la ventana, de los picaportes, de los tubos de vidrio. Parecía que la luz quisiera chocar contra cada superficie que encontraba su paso, como si quisiera liberarse, hacer explotar el estrecho habitáculo. Resultaba imposible seguir mirando. Me giré. Las pupilas de Jerry se encogieron y sus iris de color gris me miraron. Ya es la hora del amanecer. Preguntó con voz mate. Una especie de mezcla entre sueño y realidad. Aquí siempre es así, cariño. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? ¿Qué? ¿Seguiremos aquí mucho tiempo? Me entraron ganas de reírme. Sin embargo, cuando por fin hablé, la voz que me salió no parecía una risa. Me temo que sí. ¿No te apetece? Sus párpados temblaban. Me observaba con atención. ¿Estaría parpadeando? No estaba seguro. Tiró de la manta y una pequeña marca triangular rosada se divisó sobre su hombro. ¿Por qué miras así? ¿Por qué eres bella? Sonrió, pero solo por cortesía, en agradecimiento por el cumplido. ¿De veras? ¿Por qué me miras como si... ¿Cómo si...? ¿Cómo? ¿Cómo si estuvieras buscando algo? ¿Qué dices? No, como si pensaras que algo me pasa, o bien que hay algo que yo no te he dicho. En absoluto. Si te empeñas en negarlo, seguro que es cierto. Pero haz lo que quieras. Tras los cristales encendidos, nació un calor mortecino, celeste. Busqué las gafas, mientras me protegía los ojos con la mano. Estaban encima de la mesa. Me coloqué de rodillas sobre la cama, me las puse y vi el reflejo de ella en el espejo. Estaba a la expectativa. Cuando me tumbé de nuevo a su lado, sonrió. ¿Y para mí? De pronto, entendí. ¿Las gafas? Me incorporé y empecé a rebuscar dentro de los cajones, en la mesa junto a la ventana. Encontré dos pares, ambos demasiado grandes. Se los entregué y se los probó, pero se deslizaban hasta la mitad de su nariz. Las trampillas de las ventanas empezaron a cerrarse con un prolongado crujido. En cuestión de segundos, en el interior de la estación, que se resguardaba bajo su caparazón como una tortuga, se hizo de noche. Le quité las gafas a tientas y, junto con las mías, las coloqué debajo de la cama. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó. Lo que suele hacerse de noche, dormir. Chris. ¿Qué? ¿Será mejor que te prepare una compresa nueva? No, no hace falta. No hace falta. Cariño. Al decirlo, ni yo mismo sabía si estaba fingiendo, pero de pronto, en medio de la oscuridad, abracé a ciegas su esbelta espalda y, al notar su temblor, creí en ella. No sé. De repente me pareció que era yo quien la engañaba, y no al revés, porque ella tan solo era ella misma. A continuación, me volví a dormir y a despertar varias veces seguidas y, en cada ocasión, un espasmo me arrancaba del sueño. Los fuertes latidos de mi corazón tardaban en aquietarse, la estrechaba contra mí, mortalmente cansado. Ella escrutaba mi rostro, mi frente, comprobando con mucho cuidado si tenía fiebre. Era Jerry. Era imposible que existiese otra más real que aquella. Tras esos pensamientos, se produjo un cambio dentro de mí. Dejé de luchar. Me quedé dormido casi de inmediato. Me despertó un delicado roce. Sentía una agradable sensación de frío en la frente. Tenía la cara cubierta por algo húmedo y suave que se fue deslizando lentamente, permitiéndome ver el rostro de Jerry inclinado sobre mí. Escurría, con ambas manos, el exceso de líquido de la gasa en el interior de un cuenco de porcelana. Junto a este, había un frasco de ungüento contra las quemaduras. Me sonrió. ¿Qué sueño tienes? Dijo, colocando de nuevo la gasa. ¿Te duele? No. Moví la piel de la frente. Era cierto, las quemaduras habían dejado de molestarme. Jerry estaba sentada al borde de la cama, envuelta en un albornoz masculino, blanco con rayas naranjas, su cabello negro suelto a lo largo del cuello. Se había remangado hasta los codos, con el fin de tener libertad de movimientos. Noté un hambre tremenda, debía de llevar unas 20 horas sin probar bocado. Una vez que Jerry hubo terminado las curas, me levanté. De repente, mi vista se posó sobre dos idénticos vestidos blancos de botones rojos, el primero era el mismo que le había ayudado a quitarse mediante el corte en el cuello y el segundo, el que traía el día anterior. Esta vez, ella misma había descosido la costura con ayuda de las tijeras. Decía que lo más probable es que se hubiera enganchado la clemallera. La visión de los dos vestidos idénticos fue lo peor que había vivido hasta ese momento. Jerry estaba ocupada, ordenando el botiquín. A escondidas, me di la vuelta y me mordí el puño. Sin dejar de mirar ambos vestidos, o más bien el mismo vestido duplicado, comencé a retroceder hacia la puerta. El grifo seguía goteando, haciendo ruido. Abrí la puerta, me deslicé silenciosamente hasta el pasillo, y la cerré con cuidado. Escuchaba el suave susurro del agua corriendo y el sonido de las botellas. De pronto, el ruido cesó. Las alargadas luces del pasillo estaban encendidas, una indefinida mancha de luz se reflejaba sobre la puerta. Me quedé allí a la espera, con los dientes apretados. Mantenía sujeto el picaporte, aunque dudaba de que fuese capaz de resistir mucho tiempo. Una violenta sacudida por poco me lo arrancó de la mano, pero la puerta no se abrió, tan solo tembló y empezó a crujir de forma terrible. Estupefacto, solté el picaporte y retrocedí. Estaba ocurriendo algo increíble, la plancha lisa de plástico se doblaba hacia el interior de la habitación, como hundida presión. La laca empezó a desconcharse en pequeñas láminas, dejando al desnudo el acero del marco, que cada vez se tensaba más. Entonces lo entendí, en lugar de empujar la puerta, que abría hacia el pasillo, Jerry estaba intentando abrirla tirando de ella. El reflejo de la luz se deformó sobre su superficie como sobre un espejo cóncavo. Se oyó un tremendo crujido y la uniforme hoja, doblada por un extremo, se resquebrajo. Al mismo tiempo, el picaporte, arrancado de su soporte, cayó en la habitación. Inmediatamente, unas manos ensangrentadas aparecieron por el hueco, dejando huellas rojas sobre la pintura. Siguieron tirando hasta que el tablero de la puerta se partió en dos y quedó colgando oblicuamente de los pernios, y el monstruo albinaranja de cara lívida se lanzó contra mi pecho, sollozando. De no ser porque estaba paralizado por el espectáculo, posiblemente habría intentado huir. Jerry respiraba de forma convulsiva, dando golpes con la cabeza contra mi hombro, sacudiendo su cabello despeinado. La llevé de vuelta a la habitación y, tras abrirme paso entre los restos de la destrozada puerta, la tumbé sobre la cama. Sus uñas estaban rotas y ensangrentadas. Al darle la vuelta a la mano, vi que la palma estaba en carne viva. La miré a la cara, pero sus ojos eran totalmente inexpresivos. Jerry contestó con un murmullo inarticulado. Acerqué mi dedo a su ojo. El párpado se cerró. Mientras me dirigía al botiquín, la cama crujió y, al darme la vuelta, vi que estaba sentada y se examinaba asustada las manos ensangrentadas. Chris, gimió. Yo. Yo. ¿Qué me ha pasado? ¿Te has lastimado al derribar la puerta? Dije secamente. Tenía algo en los labios, sobre todo en el inferior, como hormigas en movimiento. Me los mordí. Durante un momento, Jerry observó los dentados trozos de plástico que colgaban del marco de la puerta y volví a mirarme. Le temblaba la barbilla y pude ver el esfuerzo que hacía para tratar de dominar el miedo. Corté unos trozos de gasa, saqué del botiquín los polvos vulnerarios y volví a la cama. De pronto, todo lo que llevaba se me cayó de las manos, el frasco de cristal con membrana gelatinosa se rompió, pero ni siquiera me agaché a recogerlo. Ya no hacía falta. Cogí su brazo. La sangre reseca aún le rodeaba las uñas, como una fina capa, pero las heridas por aplastamiento habían desaparecido y al interior de la mano había cicatrizado, cubriéndose de una piel más clara, joven y rosada. Además, la cicatriz empalidecía casi a la vista. Me senté, acariciándole la cara e intentando sonreír, pero no puedo decir que lo consiguiera. ¿Por qué lo has hecho, Jerry? No. He sido. ¿Yo? Señaló la puerta con la mirada. Sí. ¿No te acuerdas? No. Quiero decir, vi que no estabas, me asusté mucho y griega. ¿Y qué? Empecé a buscarte, pensé que estarías en el baño. No me había fijado hasta entonces en que el armario, desplazado a un lado, dejaba a la vista la entrada del baño. Y después. Corrí hacia la puerta. ¿Y qué más? No me acuerdo. Algo debió de suceder. ¿Qué? No lo sé. Pero, ¿qué recuerdas? ¿Qué ocurrió después? Estaba sentada aquí, en la cama. ¿No recuerdas cuando te traje en brazos? Vaciló. Las comisuras de sus labios hicieron una mueca, su cara reflejaba tensión. Puede que sí. Quizás. No lo sé. Apoyó las piernas en el suelo y se incorporó. Se acercó a la puerta hecha pedazos. Cris. Cris. La cogí por detrás, por los hombros. Estaba temblando. De repente, se dio la vuelta buscando mis ojos. Cris. Susurró. Cris. Tranquilízate. Cris. ¿Qué pasa si? Cris. Soy epiléptica. Epiléptica, Dios mío. Tuve ganas de reírme. ¿Qué va, cariño? No ha sido más que la puerta, ya sabes cómo son las puertas de aquí. Abandonamos la habitación cuando la cáscara exterior destapó, con un prolongado crujido, las ventanas, mostrando el escudo solar que se sumergía en el océano. Me dirigí a una pequeña cocina, en el extremo opuesto del pasillo. Jerry y yo revisamos todos los armarios, y el frigorífico. No tardé en darme cuenta de que no era una gran cocinera y que sus conocimientos no iban mucho más allá de saber abrir las latas de conserva. O sea, igual que yo. Devoré el contenido de dos de esas latas, y me bebí innumerables tazas de café. Jerry también comió, pero de la misma forma que lo hacen a veces los niños, sin querer desagradar a los adultos, ni siquiera a la fuerza, sino de manera mecánica y con indiferencia. Después, nos trasladamos a un pequeño cuarto de operaciones junto a la estación de radio. Tenía un plan. Dije que, por si acaso, quería hacerle un examen. La senté sobre el sillón desplegable y extraje, del esterilizador. Una jeringuilla y agujas. Me sabía, casi de memoria, la ubicación de cada cosa, gracias al estricto entrenamiento que habíamos recibido dentro de la réplica de la estación. Tomé una muestra de sangre de su dedo, hice un frotis, la sequé dentro de la bomba de alto vacío y la pulvericé con iones de plata. La concreción de aquel trabajo ejerció sobre mí un efecto tranquilizador. Jerry, mientras reposaba sobre las almohadas de la silla desplegada, examinaba la sala de operaciones, rebosante de artilugios. El silencio fue interrumpido por el sonido entrecortado del interfono. Levanté el auricular. ¿Kelvin al habla?, dije. No le quitaba la vista a Jerry, quien, desde hacía un rato, estaba algo apática, como exhausta por las vivencias de las últimas horas. ¿Estás en la sala de operaciones? Por fin. Escuché una especie de suspiro de alivio. Eras now quien hablaba. Esperé con el auricular apretado contra la oreja. Tienes un, visitante, ¿verdad? Sí. ¿Y estás ocupado? Sí. ¿Un examen? Eh. Por. ¿Quieres echar una partida de ajedrez? Déjalo, Kelvin. Sartorius quiere verte. Es decir, quiere vernos. Esto es nuevo, respondí con sorpresa. ¿Qué pasa con? Hice una pausa y terminé diciendo. ¿Estás solo? No. No me he expresado bien. Él quiere hablar con nosotros. Vamos a conectarnos los tres mediante visófono. Solo habrá que cubrir las pantallas. Ah, sí. Entonces, ¿por qué no me ha llamado directamente? ¿Le da vergüenza? Algo por el estilo, refunfuñó Snaup. Entonces. ¿Qué? ¿Se trata de quedar? Digamos, dentro de una hora. Está bien. De acuerdo. Lo veía en la pantalla, solo la cara, no más grande que la palma de la mano. Durante un instante, acompañado por el leve susurro de la electricidad, me miró fijamente a los ojos. Para terminar, habló con cierto tono de vacilación. ¿Cómo lo llevas? Más o menos. ¿Y tú? Supongo que algo peor que tú. Podría. ¿Quieres venir a verme? Adiviné. Miré a Jerry de reojo. Estaba tumbada con la cabeza doblada sobre el almohadón, y las piernas cruzadas y lanzaba al aire, con inconsciente gesto de aburrimiento, la bola de plata en el extremo de una cadenita sujeta a los brazos del sillón. ¿Deja eso? ¿Me oyes? Déjalo. Dijo Snaute elevando el tono de voz. Vi su perfil en la pantalla. No pude oír el resto, porque había tapado el micrófono con la mano, pero pude ver que sus labios se movían. No, no puedo oír ahora. Quizás más tarde. Hasta dentro de una hora, pues, dijo rápidamente y la pantalla se apagó. Colgué el teléfono. ¿Quién era? Preguntó Jerry con indiferencia. Un tipo. Se llama Snaute y es cibernético. No lo conoces. Falta mucho. ¿Qué pasa? ¿Te aburres? Pregunte. Introduje el primero de la serie de preparados dentro del microscopio neutrónico y, uno por uno, apreté los coloridos cabezales de los interruptores. Los campos de fuerza zumbaron sordamente. Aquí no hay muchas distracciones y si no te basta con mi modesta compañía, lo tendrás difícil, dije largando distraídamente las pausas entre las palabras. Con ambas manos bajé un enorme y negro cabezal, del que salía la lente del microscopio, y me apoyé en la blanda concha de goma. Jerry dijo algo que no llegué a oír. Abajo se extendía un fragmento empinado de un enorme desierto, inundado de un plateado resplandor. Por su superficie, se esparcían redondos pedruscos, como resquebrajados y erosionados, envueltos en una niebla indefinida. Eran glóbulos rojos. Enfoqué la imagen y, sin separar la vista de las lentes, fui profundizando en el campo de visión de tonos plateados. Al mismo tiempo, giré la manivela que regulaba la altura del soporte con la mano izquierda y, en el momento en el que uno de los glóbulos, solitario como un bloque errático, se encontraba en el cruce de hilos negros. Amplíad la imagen. Aparentemente, el objetivo apuntaba a un eritrocito deforme, perdido en medio de todo y que parecía el gran círculo de un cráter rocoso, con negras y afiladas sombras en los huecos de su borde anular. Aquel borde agrizado con cristalizadas capas de iones de plata escapó fuera de los límites del campo microscópico. Aparecieron contornos de cadenas de proteínas, medio fundidas y retorcidas, turbios, como si estuvieran siendo contemplados a través de una película de agua irisada. Aísle uno de aquellos restos proteínicos bajo la rejilla negra de la lente del microscopio y empuje lentamente la palanca de aumento. De un momento a otro, aquel viaje al interior iba a llegar a su fin. La aplanada sombra de una molécula llenaba ahora toda la imagen. Pero no ocurrió nada. Debería estar viendo las trepidantes nubes de los átomos. Una especie de agitación gelatinosa, pero no había nada de todo eso. La pantalla solo reflejaba una inmaculada luz plateada. Empujé la palanca hasta el final. La intensidad del amenazador zumbido aumentó, pero seguía sin distinguir nada. Se repetía una señal estrepitosa que me avisó del riesgo de sobrecarga del instrumento. Una vez más, miré dentro del vacío plateado y apagué la luz. Viajé y con la boca abierta, intentando disimular un bostezo, que sustituyó hábilmente por una sonrisa. ¿Cómo estoy? Preguntó. Muy bien, contesté. Creo que... No podrías estar mejor. Seguí mirándole y de nuevo sentía que lo hormigueo en el labio inferior. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Qué significaba? Aquel cuerpo, aparentemente tan esbelto y frágil, en realidad, indestructible, resultaba estar, en el fondo, compuesto de nada. Solté un puñetazo contra la carcasa cilíndrica del microscopio. ¿Quizás el aparato estaba estropeado? ¿Quizás las lentes no enfocaban? No, sabía que el aparato funcionaba sin problemas. Repasé las distintas fases, las células del conglomerado proteico, sus moléculas. Todas ellas tenían exactamente el mismo aspecto, como en los miles de preparados que había analizado. Pero el último escalón hacia abajo no llevaba a ninguna parte. Le extraje más sangre y la vertí dentro de un cilindro de medición. La separé en varias dosis y comencé la analítica. Tardé más de lo previsto, había perdido práctica. Las reacciones estaban dentro de la norma. Todas. Aunque. Eché una gota de ácido concentrado sobre una perla roja. Hecho humo, la gota se volvió gris y se cubrió de una capa de espuma sucia. Descomposición. Desnaturalización. Más, más. Cogí otra probeta. Al volverme de nuevo para mirar la reacción, el fino cristal estuvo a punto de escurrirseme de las manos. Bajo la fina capa de la espuma del fondo de la probeta, volvía a crecer una nueva capa de rojo oscuro. La sangre, quemada por el ácido, se estaba regenerando. Era absurdo. No era posible. Chris. Dijo una voz muy lejana. ¿Teléfono, Chris? ¿Qué? Ah, ya, gracias. Llevaba un buen rato sonando, pero no lo había oído hasta ese momento. Kelvin al habla, dije por el auricular. Soy Snout. He realizado la conexión de forma que ahora estamos los tres conectados a la vez. Bienvenido, doctor Kelvin, dijo la aguda voz nasal de Sartorius. Sonó como si su propietario estuviera ascendiendo a un peligroso podio que se doblaba bajo sus pies, desconfiada, alerta y aparentemente controlada. Encantado de saludarle, doctor, contesté. Tenía ganas de reírme, pero no estaba seguro de que las razones para semejante alegría fueran lo suficientemente claras para mí como para darle rienda suelta. Al fin y al cabo. ¿De quién iba a reírme? Llevaba algo en la mano, una probeta con sangre. La sacudí. Ya había coagulado. Quizás tan solo se trataba de una ilusión. ¿A lo mejor lo que había ocurrido no eran más que impresiones mías? Quisiera plantearles algunas cuestiones relacionadas con. Eh. Con los fantasmas. La voz de Sartorius iba y venía. Era como si estuviera llamando con insistencia a mi consciente. Me defendía de ella, mientras seguía mirando fijamente la probeta con la sangre coagulada. Llamemos los criaturas F. Sugirió rápidamente Snout. Ah, perfecto. En el centro de la pantalla se dibujaba una línea vertical que indicaba que estaba recibiendo dos canales al mismo tiempo. En los laterales debería estar viendo las caras de mis interlocutores. Sin embargo, el cristal estaba oscuro y tan solo un estrecho reborde, a lo largo del marco, confirmaba el correcto funcionamiento del aparato. Cada uno de nosotros ha llevado a cabo múltiples análisis. De nuevo, la misma prudencia en la voz nasal del interlocutor. Un instante de silencio. Quizás podríamos poner en común lo que sabemos y, a continuación, expondré las conclusiones a las que he llegado personalmente. Empiece usted, Dr. Kelvin. ¿Yo? Dije. De pronto, noté la mirada de Jerry. Deposité la probeta sobre la mesa, que se alejó rodando hasta detenerse debajo de los soportes de cristal, y me senté en un alto treve de que había acercado con el pie. En un primer momento, tuve ganas de contar solo todo, pero, ante mi propia sorpresa, dije. Está bien. ¿Un pequeño grupo de discusión? Bien. Lo que he hecho y nada viene a ser lo mismo, pero puedo contarlo. Un preparado histológico y un par de reacciones. Micro reacciones. He tenido la impresión de... Hasta ese momento, no había tenido ni idea de qué era lo que debía decir. Pero de pronto, empecé a hablar sin reservas. Todo está dentro de la norma, pero se trata de un mero camuflaje. Una máscara. De alguna manera, es una super réplica, una recreación más precisa que la original. Es decir, donde, en el caso de un humano, llegamos al límite de los granulocitos, al límite de toda división estructural. Aquí el proceso sigue adelante gracias al empleo de materia subatómica. Un momento. Un momento. ¿Cómo se lo explica? Trató de indagar Sartorius. Snaup no contestó. Quizás era suya la acelerada respiración que escuchaba por el auricular. Jerry me miró. Me di cuenta de que, a causa de la excitación, casi había gritado las últimas palabras. Cuando me calmé, me incliné sobre el incómodo taburet y cerré los ojos. ¿Cómo expresarlo? Los átomos constituyen el elemento básico en la construcción de nuestros cuerpos. Supongo que las criaturas F se componen de unidades todavía más pequeñas que los habituales átomos. Mucho más pequeñas. ¿De mesones? Sugirió Sartorius, que no mostraba la menor sorpresa. No, mesones no. Los mesones podrían verse. ¿La resolución del aparato, que he empleado es de 10 elevado a menos 20 A con acento agudo NGSTROMS? ¿Verdad? Pero en ningún momento se ve nada. Por lo tanto, no se trata de mesones, sino más bien de neutrinos. ¿Cómo es posible? Los conglomerados de neutrinos no son estables. No lo sé. No soy físico. Quizás exista un campo de fuerza, que los estabilice. Mi especialidad es otra. De todas formas, si tuviera razón, la materia la constituirían partículas unas 10.000 veces más pequeñas que los átomos. Pero eso no es todo. Si las moléculas de proteínas y células, estuviesen formadas directamente por estos, microátomos, tendrían que ser, en proporción, más pequeñas. Lo mismo para los glóbulos y las enzimas. Lo mismo en todos los casos. Pero no es así. De ahí se deduce que todas las proteínas, células, núcleos celulares son tan solo una tapadera. La verdadera estructura responsable del funcionamiento de un visitante, está aún más oculta. Kelvin. Snowt ahogó un grito. Me detuve, aterrado. ¿He dicho, visitante? Sí, pero Jerry no me ha oído. Además, no habría entendido nada. Estaba mirando por la ventana, con la cabeza apoyada en el hombro, y su pequeño y limpio perfil se dibujaba sobre la aurora de color púrpura. El auricular permaneció en silencio. Únicamente se oía una respiración lejana. Hay algo de eso, balbuceó Snowt. Sí, es posible, añadió Sartorius. Solo tenemos un problema, y es que el océano no está formado por las hipotéticas partículas de Kelvin, sino por las normales. Quizás sea capaz de sintetizar también estas, observé. De pronto, me sentí apático. Aquella conversación ni siquiera era divertida, más bien innecesaria. Pero ello explicaría su increíble resistencia, murmuró Snowt. Y el tiempo de regeneración. Quizás incluso la fuente de energía se encuentre allí, en el fondo. Resulta que no necesitan comer. Solicito la palabra, habló Sartorius. No lo soportaba. Al menos podría ser fiel al papel que él mismo se había impuesto. Me gustaría abordar el problema de la motivación. ¿Qué es lo que motivó la aparición de las criaturas F? Lo plantearía de la siguiente manera. ¿Qué son las criaturas F? No son personas, ni tampoco réplicas de determinadas personas, sino una proyección materializada de lo que contiene nuestro cerebro, en relación con una persona en concreto. La certeza de aquella observación me chocó. El tal Sartorius, pese a ser antipático, no era tan tonto. Muy cierto, apunté. Eso explicaría, incluso, por qué aparecieron perso. Criaturas de un tipo y no de otro. Se han seleccionado las huellas más duraderas en la memoria, las más aisladas, aunque, naturalmente, ninguna de estas huellas puede separarse completamente del resto y, durante su copiado, se han podido arrastrar restos de otras huellas, que casualmente se encontraban en las proximidades. En efecto, el forastero demuestra poseer a veces más conocimientos, que los que tiene la persona real de la que se supone que es réplica. Kelvin. Habló de nuevo Snout. Me chocó que fuera el único que se indignaba con mis imprudentes palabras. Sartorius no parecía temerlas. Querría eso decir que su, visitante, era, por naturaleza, menos sagaz que el, visitante, de Snout. Durante un segundo, se me vino a la mente la visión de un enano cretino acompañando al célebre doctor Sartorius. Es cierto, nos hemos fijado en ese detalle, contestó precisamente él. Ahora, en cuanto a lo que motivó la aparición de las criaturas F. Lo primero, y de alguna manera, lo más natural es pensar que estamos siendo objeto de un experimento. Aunque, en realidad, se trate de un experimento de poco valor, pues si llevamos a cabo un experimento, aprendemos de los aciertos, pero sobre todo de los errores, lo que, a la hora de repetirlo, nos permite introducir correcciones. Este no es el caso. Las mismas criaturas F aparecen una y otra vez. Sin corregir. Sin equipamiento adicional que las proteja de nuestros intentos. De deshacernos de ellas. Resumiendo, y como lo definiría el doctor Snout, no existe el nudo de acción con dispositivo de corrección, observe. ¿A qué conclusiones nos lleva esto? ¿A qué, como experimento, es una chapuza, improbable por otro lado? El océano es preciso. Esto queda claro, por ejemplo, en la formación bicapa de las criaturas F hasta cierto punto se comportan como se comportarían los verdaderos. Las verdaderas. No encontraba la salida. Los originales, apuntó rápidamente Snout. Sí, los originales. Pero cuando la situación supera las habituales capacidades de un E. De un original, normal y corriente, se produce una especie de desconexión de la conciencia de la criatura F y se manifiesta, de forma directa, una actitud diferente, inhumana. No estoy tan seguro de ello, protestó Sartorius. De repente, comprendí por qué me molestaba tanto, no hablaba, sino que pronunciaba discursos, como si estuviera participando en un pleno del instituto. Al parecer, no sabía expresarse de otro modo. Aquí entra en juego la cuestión de la individualidad. El océano está completamente desprovisto de una idea semejante. Es como debe ser. A mí me parece, señores, que, en relación a nosotros, la parte más delicada, la más chocante, del experimento se le escapa por completo, dado que se encuentra fuera de su ámbito de comprensión. ¿Usted opina que no es intencionado? Pregunte. Aquella declaración me dejó un tanto aturdido, pero, tras reflexionarlo, reconocí que no había que descartarla. Sí. No creo en la perfidia, en la malicia, en el deseo de hacer un daño profundo. El colega Snout es de la misma opinión. Yo no le adjudico sentimientos humanos. Snout se pronunció por primera vez. Pero, ¿por qué no nos dices cómo te explicas los recurrentes regresos? Quizás haya puesto en marcha un mecanismo, que funciona en bucle, como un tocadiscos, dije, sin disimular las ganas de molestar a Sartorius. Compañeros, no nos dispersemos, anunció el doctor con su voz nasal. Aún no he terminado. En condiciones normales, consideraría prematuro incluso un informe previo sobre el estado de mis investigaciones, pero, dada esta situación tan especial, haré una excepción. Tengo la sensación, repito, tengo por de pronto la sensación de que la suposición del colega Kelvin alberga cierto fundamento. Me refiero a su hipótesis acerca de la formación neutrónica. Conocemos estos sistemas tan solo desde un punto de vista teórico, no sabíamos que era posible estabilizarlos. Aquí se nos abre una nueva vía, teniendo en cuenta que la destrucción del campo de fuerza, que otorga durabilidad al sistema. Llevaba un rato observando el desplazamiento del oscuro objeto, que cubría la pantalla de Sartorius, en la parte superior se vislumbraba una ranura, que dejaba entrever algo rosa que, a su vez, se desplazaba. De golpe, la superficie oscura se vino abajo. Fuera. Fuera. El grito desgarrador de Sartorius se oyó a través del auricular. En medio de la pantalla iluminada, entre los brazos del doctor, provisto de abombados mangotes de laboratorio, relució un objeto de gran tamaño, dorado y en forma de disco, que forcejeaba con algo, después, la imagen se eclipsó antes de que me diera tiempo, a comprender que aquel círculo dorado era un sombrero de paja. Snout. Dije suspirando profundamente. Dime, Kelvin, me contestó la cansada voz del cibernético. En ese momento, sentí que me caía bien. Aunque lo cierto era que prefería no saber quién era su acompañante. De momento, hemos tenido suficiente. ¿No te parece? Creo que sí, contesté. Escucha, cuando puedas, ven a verme abajo, o a mi camarote. De acuerdo. Añadí presuroso antes de que colgara el teléfono. De acuerdo, dijo, pero no sé cuándo. Con esto se dio por finalizada la problemática conferencia. Los monstruos. Una luz me despertó en mitad de la noche. Me incorporé sobre un codo, mientras me protegía los ojos con la otra mano. Jerry, envuelta en una sábana, se acurrucó a los pies de la cama, con la cara tapada por su desmelenada cabellera. Le temblaban los hombros. Estaba llorando en silencio. Jerry. Se encogió aún más. ¿Qué te ocurre, Jerry? Me senté, sin recobrar del todo la lucidez, y poco a poco me fui liberando de la pesadilla, que un momento antes me estaba ahogando. La chica tiritaba. Al tratar de abrazarla, me apartó con el brazo, intentando esconder su rostro. Cariño. No digas eso. Pero, Jerry. ¿Qué sucede? Vi su cara mojada, trémula. Unos lagrimones infantiles se deslizaban por sus mejillas, remansados en el hoyuelo de la barbilla, relucían antes de gotear sobre la sábana. No me quieres aquí. Menuda ocurrencia. Lo he oído. Noté que mis facciones se tensaban. ¿Qué es lo que has oído? No has entendido, no era más que. No. No. Decías que no era yo. Que me fuera. Y me iría. Dios. Vaya que si me iría, pero no puedo. No sé qué es. Quisiera y no puedo. Soy tan. Tan despreciable. Mi pequeña. La agarré y la abracé con todas mis fuerzas, todo se estaba desmoronando. Le besaba las manos, los dedos, húmedos y salados, repetía conjuros, promesas, le pedía perdón y le decía, una y otra vez, que había sido un estúpido y asqueroso sueño. Se fue tranquilizando. Dejó de llorar. Sus ojos enormes y lunáticos terminaron por secarse. Giró la cabeza. No, dijo, no digas eso, no hace falta. No eres el mismo conmigo. Que no soy el mismo. Se me escapó un gemido. Sí. No me quieres aquí. Lo noto constantemente. Fingí a no darme cuenta. Pensaba que me lo parecía, que eran cosas mías, pero no. Te comportas. De otra forma. No me tomas en serio. Sí, ha sido un sueño, pero eres tú quien ha soñado conmigo. Me llamabas por mi nombre. Te daba asco. ¿Por qué? ¿Por qué? Me puse de rodillas frente a ella, abrazado a sus piernas. Mi niña. No quiero que me llames así. No quiero. ¿Me oyes? No soy ninguna niña. Soy. Rompió a llorar y hundió la cara en las sábanas. Me incorporé. Notaba el silencioso zumbido del aire fresco procedente de las salidas de ventilación. Tenía frío. Me puse el albornoz por encima y me senté en la cama. Le toqué el hombro. Escucha, Jerry. Te diré algo. Te contaré la verdad. Se alzó lentamente, apoyándose en los brazos. Vi como le palpitaba el pulso bajo la fina piel del cuello. Mi gesto volvió a tensarse y sentí frío, como si estuviera al intemperie. No se me ocurría absolutamente nada. La verdad. Dijo. Palabra de Dios. Tardé en contestar, porque tenía un nudo en la garganta. Aquel era nuestro viejo juramento, después de pronunciarlo, ninguno de nosotros se atrevía ya no a mentir, sino ni siquiera a ocultar nada. Hubo una época en la que nos martirizamos a base de excesiva sinceridad, con el ingenuo convencimiento de que aquello nos salvaría. Palabra de Dios, contesté solemnemente. Jerry. Esperó. Tú también has cambiado. Todos cambiamos. Pero no es eso lo que quería decirte. En realidad, el asunto es que, por motivos que ambos desconocemos, no puedes abandonarme. Pero esto, hasta nos viene bien, porque yo tampoco podría. Chris. La cogí envuelta en la sabana. La esquina, empapada por las lágrimas, descansó sobre mi hombro. Caminé por la habitación, meciéndola en brazos. Acarició mi cara. No. Tú no has cambiado. Soy yo, me susurró al oído. Algo me ocurre. Quizás sea eso. Contemplaba el negro y vacío rectángulo de la puerta rota, cuyos restos había llevado el día anterior al almacén. Tendré que poner una nueva, pensé. La deposité sobre la cama. ¿Has dormido algo? Pregunté mientras me inclinaba sobre ella con los brazos estirados. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Piénsalo, cariño. No debe de ser un sueño de verdad. Quizás esté enferma. Mientras estoy tumbada en la cama, me dedico a pensar y... ¿Sabes una cosa? Tembló. ¿Qué? Pregunté en un susurro, la voz podía fallarme. Son pensamientos muy extraños. No sé de dónde proceden. Por ejemplo. ¿Tengo que mantener la calma? Pensé, independientemente de lo que oiga. Me estaba preparando para escuchar sus palabras como si fuera a recibir un fuerte golpe. ¿Negó? ¿Desconcertada? Con la cabeza. Es algo como... Alrededor. No entiendo. Como si no estuvieran solo dentro de mí, sino más lejos. No sé expresarlo. No existen palabras para definirlo. Serán sueños, dije como quien no quiere la cosa, y suspiré. Ahora, apagaremos la luz y no nos preocuparemos de nada hasta mañana. Y mañana, si nos apetece, ya nos esforzaremos por inventarnos nuevos problemas. ¿Te parece? Alargó la mano hacia el interruptor y volvió a la oscuridad. Me coloqué sobre las sábanas temblorosas y noté, cada vez más cerca, el calor de su aliento. La abracé. Más fuerte, susurró. Y, al cabo de un largo rato, añadió, Chris. ¿Qué? Te quiero. Tenía ganas de gritar. La mañana amaneció en rojo. El enorme escudo del sol, estaba suspendido muy bajo sobre el horizonte. Encontré una carta en el umbral y abrí el sobre. El canturreo de Jerry me llegaba desde el baño. De vez en cuando salía para echar una ojeada, con el pelo mojado pegado a la cara. Me acerqué a la ventana y leí, Kelvin, estamos estancados. Sartorius está a favor de emprender acciones más intensas. Confía en conseguir la desestabilización de los sistemas de neutrinos. Para llevar a cabo sus experimentos, necesita cierta cantidad de plasma del océano para emplearla como materia prima de un F. Propongo que hagas un reconocimiento en el exterior y tomes muestras de plasma. Actúa según tu criterio, pero comunícame tu decisión. Yo no tengo ninguna opinión al respecto. Al parecer, ya no tengo nada en absoluto. Preferiría que lo hicieras tú solo porque de ese modo progresaríamos, aunque solo fuera en apariencia. En caso contrario, tan solo nos queda envidiar a Gelrata. Pd no entres en la emisora de radio. Es una de las pocas cosas que aún puedes hacer por mí. Será mejor que telefones. Se me fue encogiendo el corazón a Merida que iba leyendo la carta. Volví a repasarla con atención una vez más, luego la rompí y tiré los trozos a la pila del lavabo. A continuación, me puse a buscar una escafandra para Gelry. Solo eso ya resultaba horrible. Exactamente igual que la primera vez. Sin embargo, ella no sabía nada. Si no, no se hubiese alegrado tanto cuando le dije que tenía que hacer un pequeño reconocimiento en el exterior de la estación y que me gustaría que me acompañara. Desayunamos en la pequeña cocina, Gelry, de nuevo, apenas probó bocado, y fuimos a la biblioteca. Me apetecía repasar las publicaciones referentes a la problemática de campo, y a los sistemas de neutrinos antes de hacer lo que me pedía Sartorius. No sabía aún cómo lograría abarcarlo todo, pero decidí controlar su trabajo. Se me ocurrió que la aún inexistente aniquilador de neutrinos podría liberar a Snaut y a Sartorius, mientras Gelry y yo esperábamos en el exterior, a bordo de la nave, por ejemplo, el fin de la operación. Enlucubré durante un rato delante del gran catálogo electrónico, formulándole preguntas a las que contestaba con un lacónico, no existe bibliografía. A veces, en cambio, me ofrecía la posibilidad de adentrarme en una jungla de trabajos especializados de física, imposibles de abarcar. Sin embargo, tenía pocas ganas de abandonar aquel enorme espacio circular de paredes lisas, cubierto de una amplia cuadrícula de cajones llenos de microfilms, y de grabaciones electrónicas. La biblioteca, que ocupaba el mismo centro de la estación, carecía de ventanas y era el lugar mejor aislado en el seno del caparazón de acero. Quizás por eso me encontraba también allí, pese al aparente fracaso de mis pesquisas. Vagué por la gran sala hasta dar con una gigantesca estantería, llena de libros, que llegaba hasta el techo. No sólo era un lujo, dudoso, dicho sea de paso, sino una conmemoración y una muestra de respeto hacia los pioneros de la exploración solarista. Los estantes soportaban el peso de unos 600 tomos de todas las obras clásicas en la materia, empezando por la monumental, aunque en su mayor parte ya anticuada, monografía de 10 en 9 volúmenes. Me dediqué a sacar aquellos ladrillos, que inmediatamente hacían caer mi brazo, y a ojerlos con desgana, sentado en el brazo del sillón. Jerry también encontró un libro del que, por encima de su hombro, leí unas cuantas líneas. Se trataba de uno de los pocos libros pertenecientes a la primera expedición, quizás en su momento propiedad del propio Gess, el cocinero interplanetario. No hice ningún comentario, viendo la concentración con que Jerry estudiaba las recetas culinarias adaptadas a las severas condiciones de la cosmonáutica, y regresé al respetado volumen, que reposaba sobre mi regazo. 10 años de investigación de Solaris se publicó dentro de la serie, solariana, cuyos tomos fueron numerados desde el cuarto hasta el trigésimo. Los actuales exhiben ya números de cuatro cifras. Gess carecía de inventiva, pero esa es una cualidad, que no puede sino perjudicar a un investigador de Solaris, pues en ningún otro sitio la imaginación y la capacidad, de plantear hipótesis con rapidez resultan tan dañinas. Al fin y al cabo, todo es posible en este planeta. Las descripciones de la constelación creada por el plasma, que parecen inverosímiles son, muy probablemente, auténticas, aunque en general, imposibles de verificar, dado que el océano en raras ocasiones repite sus metamorfosis. Esos fenómenos sorprenden al observador primerizo a causa, principalmente, de su carácter extraño y su inmensidad. Si estuvieran presentes a pequeña escala, en algún charco, sin duda serían considerados un aborto de la naturaleza, más, una manifestación del azar y del juego de fuerzas a ciegas. El hecho de que la mediocridad y el genio se vuelvan en la misma medida impotentes ante la infinidad de formas que ofrece Solaris tampoco facilita el trato con los fenómenos del océano vivo. Gess no correspondía a ninguna de esas categorías. Era, básicamente, un meticuloso clasificador perteneciente a ese tipo de personas cuya tranquilidad exterior disimula el incansable encarnizamiento en el trabajo. Mientras le era posible, se limitaba al empleo del lenguaje descriptivo y, cuando le faltaban palabras, se ayudaba creando otras nuevas, a menudo de manera desafortunada, ya que no se correspondían con los fenómenos descritos. Pero, al fin y al cabo, no existen términos que reflejen lo que ocurre en Solaris. Sus argomontes, sus luengones, los hongotes, los mimoides, las simetriadas y las asimetriadas, los estreptos y los raudos, suenan artificiales a más no poder. Sin embargo, permiten dar una idea de cómo es Solaris, incluso a aquellos que no lo hayan visto nunca de cerca, salvo en alguna fotografía borrosa o en películas sumamente imperfectas. Obviamente, también aquel minucioso clasificador erró, cometiendo más de una imprudencia. El hombre siempre formula hipótesis, incluso cuando procura ser prudente o lo hace de manera inconsciente. Guiess consideraba los luengones una forma primitiva y, con frecuencia, los comparaba con las mareas altas de los mares terrestres, acumuladas y aumentadas varias veces. De todas formas, quien se ha adentrado en la primera edición de su obra sabe que, en un primer momento, los llamó, mareas, inspirado en un geocentrismo que, de no ser por su impotencia, resultaría ridículo. Se trata, pues, ya que estamos buscando equivalentes en la tierra, de formaciones que, por su tamaño, superan al gran cañón de Colorado. Son moldeadas en una materia cuya consistencia, en la capa superior, es gelatinosa y espumosa. Hay que señalar que la espuma se solidifica en forma de enormes festones, que se desmoronan con facilidad, en encajes de punto gigante, e incluso a algunos investigadores se les presentaron como, excrecencias esqueléticas. En cambio, su interior está constituido por una sustancia cada vez más firme, como un músculo en tensión cuya dureza, a una profundidad de más de 10 metros, supera la de una piedra, pero que a la vez sigue manteniendo toda su elasticidad. Entre las paredes, tensadas como una membrana sobre el lomo de un monstruo, y a las que se adhieren los esqueletones, se extiende, a lo largo de varios kilómetros, el verdadero loingón, una criatura en apariencia autosuficiente, que recuerda a una colosal pitón que se hubiera atragado montañas enteras y que las estuviera digiriendo en silencio, mientras su cuerpo, aprisionado como el de un pez, se contrae de cuando en cuando en lentas convulsiones. Sin embargo, ese es el aspecto que presenta un duengón, visto únicamente desde una nave que lo sobrevuele. Si te acercas a él, dejando que ambas paredes del desfiladero se eleven centenares de metros por encima de la aeronave, el tronco de la pitón resulta ser una superficie en vertiginoso movimiento, extendida hasta el horizonte, que cobra el aspecto de un hinchado cilindro. A primera vista, uno observa la rotación de una resbaladiza sustancia, espesa y pelajosa, de color verde grisáceo, cuyas acumulaciones devuelven fuertes reflejos de luz solar. Pero si el aparato queda suspendido justo encima de la superficie, en ese momento, los bordes del cañón, que esconde al duengón, se aprecian como cumbres a ambos lados de la hondonada geológica, se percibe que el movimiento es mucho más complejo. Es de circulación concéntrica y en su interior se mezclan corrientes más oscuras y, a ratos, la capa exterior se convierte en una superficie de espejo, que refleja las nubes y el cielo, atravesada, en medio del estampido, por las erupciones del semilíquido, epicentro mezclado con gas. Poco a poco, uno empieza a comprender que, justo debajo, se extiende el núcleo de las fuerzas, que mantienen separadas ambas paredes, y las elevan hasta el cielo. Son laderas de gelatina cristalizándose con indolencia. Pese a todo, no es fácil que la ciencia tome en consideración lo que resulta obvio para la vista. Las encarnizadas discusiones sobre lo que realmente sucede dentro de los duengones, que surcan a millones la inmensidad del vivo océano, se han prolongado durante años. Se consideraba que eran órganos de un monstruo, que en su seno se producían el metabolismo, la respiración, el transporte de sustancias alimenticias y un montón de procesos más, cuyo secreto albergan las empolvadas estanterías de las bibliotecas. Finalmente, se consiguió derribar todas y cada una de las hipótesis mediante miles de exhaustivos y, en ocasiones, peligrosos experimentos. Y todo ello se refiere tan solo a los duengones, al fin y al cabo, la forma más sencilla y duradera, dado que su existencia se cifra en semanas, algo realmente excepcional en este caso. Otras formas más enrevesadas y caprichosas, las mismas que, quizás de manera más violenta, suscitan el rechazo del espectador, un rechazo, claro está, instintivo, son los mimoides. Podríamos decir, sin exagerar en absoluto, que Yes se enamoró de ellos y se implicó por completo en su investigación, en su descripción y en la búsqueda de su esencia. Al bautizarlos, intentó reflejar su aspecto más singular, desde el punto de vista del ser humano, cierta tendencia a imitar las formas que lo rodean, independientemente de si son cercanas o lejanas. Un día, en las profundidades del océano, un círculo plano, ancho, de bordes desgarrados y una superficie sobre la que parece que se está en la zona. Que hayan vertido alquitrán, empieza a oscurecerse. Más de diez horas después, se despedaza, muestra una fragmentación cada vez más pronunciada y, al mismo tiempo, se abre camino hacia arriba, hacia la superficie. Cualquier observador juraría que debajo se está produciendo una violenta lucha, porque de los alrededores acuden infinitas filas de sincrónicas olas circulares a modo de labios fruncidos, como vivos y musculosos cráteres a punto de cerrarse. Se acumulan sobre el negruzco y tambalean de delirio derramado en lo más hondo y, tras pararse en seco, se precipitan al vacío. Cada uno de estos desplomes de centenares de toneladas, va acompañado por un estruendo, dilatado en segundos, pegajoso y chasqueante, porque aquí todo sucede a una escala tremenda. El oscuro ser es empujado hacia el fondo, con cada golpe parece aplastarse y dispersarse. De las capas colgantes como alas mojadas, se separan alargados racimos que, a su vez, se estrechan, formando largos collares que se funden entre ellos y ascienden flotando, mientras soportan el peso del disco matriz adherido, aglutinado. Entre tanto, por encima de ellos, anillos de olas desaparecen en medio de un enorme círculo cada vez más hundido. Este juego a veces se desarrolla durante un día, otras, a lo largo de un mes. En ocasiones, todo acaba aquí. El escrupuloso Gies denominó aquella variante, mimoide abortivo, como si tuviera unos conocimientos exactos y adquiridos de forma misteriosa, según los cuales el fin de esos cataclismos fuera un, mimoide maduro, es decir, una colonia de pólipos de piel clara, de tamaño habitualmente mayor al de una ciudad terrestre, cuyo destino es la imitación de las formas exteriores. Obviamente, no faltó otro solarista, llamado Wivens, que consideró, degenerativa, esa última fase, una involución, una atrofia, y en el bosque de formas creadas vio una clara muestra de la liberación, por parte de los seres pedúnculos, del poder de la matriz. Sin embargo, Gies, quien en todas las descripciones de las demás creaciones solaristas muestra una actitud de hormiga caminando sobre un glaciar, y no se permite desviación alguna de su medido y rígido discurso, estaba tan convencido, estaba tan convencido de estar en lo cierto que clasificó las siguientes fases de aparición de un mimoide en un orden creciente de perfección. Un mimoide visto desde arriba parece una ciudad, sin embargo, eso es solo una ilusión causada por la necesidad de encontrar analogías con lo conocido. Cuando el cielo está limpio, una masa de aire caliente envuelve el conjunto de excrecencias de varios pisos de altura, coronadas por altas estacadas. En consecuencia, las formaciones, ya de por sí difíciles de determinar, empiezan a balancearse y a doblarse. La aparición de la primera nube sobre el cielo azul, lo digo por costumbre, dado que el celeste cobra aquí un tono vermejo o extremadamente blanco, dependiendo de los días, causa una respuesta inmediata. Comienza así una brotación acelerada, una capa dúctil, ahuecada en forma de coliflor, es lanzada al aire, separándose casi por completo de la base, Al mismo tiempo, en palidece y, a los pocos minutos, acaba pareciéndose a un cúmulo. Este objeto gigante proyecta una sombra rojiza, como si los picos del mimoide se lo fueran pasando unos a otros con un movimiento siempre inverso al de la nube real. Creo que Gies se hubiera dejado cortar un brazo a cambio de poder averiguar el origen de este fenómeno. No obstante, esas, solitarias, creaciones del mimoide no son nada en comparación con la desenfrenada actividad, que desencadena cuando se, irrita, por la presencia de objetos y formas, que surgen sobre su superficie por culpa de los forasteros llegados de la Tierra. La reproducción de las formas abarca todo lo que se encuentre dentro de un radio de entre 12 y 15 kilómetros. El mimoide realiza, por lo general, una reproducción aumentada, aunque en ocasiones la deforma, dando lugar a caricaturas o simplificaciones grotescas, sobre todo en lo que a las naves se refiere. Está claro que se trata siempre de la misma materia que empalidece deprisa y que, una vez lanzada al aire, se queda suspendida en lugar de caer y permanece unida a la base por un cordón umbilical fácil de romper. El mimoide lo utiliza para reptar, mientras se encoge, se estrecha o se infla, creando complejos dibujos. Un avión, un armazón o un mástil son reproducidos con la misma rapidez. Un mimoide únicamente es incapaz de reaccionar ante los propios humanos o, para ser más exactos, ante ningún ser vivo, incluidas las plantas que también los científicos han llevado a Solaris con fines experimentales. En cambio, un maniquí, un pelele, la figurita de un perro o de un árbol, esculpidos en cualquier material, son copiados inmediatamente. Aquí, desgraciadamente, es preciso hacer un paréntesis y señalar que esa obediencia de los mimoides hacia los investigadores, tan inusual en Solaris, en ocasiones queda en suspenso. El mimoide más maduro tiene sus días perezosos, durante los que se limita a palpitar lentamente. Ese pálpito es imperceptible a la vista, su ritmo, la fase individual de él, pulso, dura más de dos horas y fue necesaria una filmación muy precisa para poder descubrirlo. Cuando se dan estas circunstancias, un mimoide, en especial uno viejo, es perfecto para ser visitado, puesto que, tanto el escudo de sujeción sumergido en el océano, como las creaciones, que lo coronan ofrecen un apoyo más que seguro. Claro que también es posible permanecer sobre un mimoide en sus días, laborables, pero en este caso la visibilidad es prácticamente nula a causa de la suspensión colidal que, suave y blanda como la nieve en polvo, desciende constantemente desde las hinchadas ramificaciones del tronco generador de formas. Además, debido a su gran envergadura, casi como montañas, es imposible abarcar todas esas formas. Asimismo, la base de un mimoide, trabajador, se torna pantanosa por culpa de una lluvia pulposa que, transcurridas diez horas, se solidifica, convirtiéndose en una coraza varias veces más ligera que la piedra pómez. Por último, sin un equipamiento adecuado, es relativamente sencillo perderse en medio del laberinto de abombados pedúnculos, parecidos a columnas con tráctiles o a semilíquidos géiseres. El riesgo existe incluso a plena luz del día, porque sus rayos son incapaces de atravesar el manto de, explosiones imitadoras, constantemente proyectadas a la atmósfera. La observación de un mimoide durante sus días felices, aunque, para ser más exactos, son días felices para el investigador que se ocupa de ellos, puede constituir una fuente de sensaciones inolvidables. Se dan casos de, vuelos creativos, al comienzo de su increíble sobreproducción. Crea entonces variedades propias de las formas externas, o bien sus variantes, o incluso, prolongaciones formales. Puede pasarse así horas, para gozo del pintor abstracto y desesperación del científico que intenta, en vano, comprender los procesos en curso. En ocasiones, la actividad de un mimoide muestra rasgos de una simplificación infantil. En otras, caen, desviaciones barrocas, en las que todas sus creaciones exhiben una pronunciada elefantiasis. En especial, los mimoides mayores fabrican formas capaces de provocar ataques de risa. Yo, personalmente, nunca he podido reírme de ellos, porque el misterioso espectáculo me deja demasiado aturdido. Está claro que, durante los primeros años de investigación, todos se abalanzaron literalmente sobre los mimoides, que se consideraron idealizados núcleos del océano solarista, lugares perfectos para el deseado encuentro de dos civilizaciones. Muy pronto resultó que era imposible hablar de ningún tipo de encuentro, ya que todo empezaba y acababa con una mera imitación de formas abocada a un callejón sin salida. Tanto el antropomorfismo como el zoomorfismo aparecían de manera recurrente en las desesperadas búsquedas llevadas a cabo por los investigadores, quienes, como Marten y Conay, se empeñaron, durante un tiempo, en considerar las diferentes creaciones del océano vivo como, órganos sexuales, o incluso como, extremidades. Este fue el caso de los, estreptos, y de los, raudos, de guies. Pero esas protuberancias del océano vivo, disparadas a veces a la atmósfera a una altura de 3 kilómetros, son, extremidades, en la misma medida, que un terremoto es, gimnasia, para la corteza terrestre. En el catálogo, hay unas 300 variedades de formas nacidas del océano vivo que se repiten con cierta frecuencia y que pueden ascender a varias decenas o centenares en un solo día. Según la escuela de guies, las más inhumanas, por su absoluta falta de parentesco con cualquier experiencia terrestre, son las simetriadas. Entonces ya se sabía que el comportamiento del océano no era agresivo y que, para morir en su plasmático abismo, había que esforzarse bastante, podía suceder por propia imprudencia o insensatez. Naturalmente, no hablo de accidentes causados, por ejemplo, por una avería de la botella de oxígeno o del climatizador. Pero sin el menor riesgo se pueden atravesar, con un avión o con cualquier otra aeronave, tanto los ríos de los cilíndricos luengones, como las terribles columnas destreptos, que se tambalean mientras vagan entre las nubes. Es posible abrirse camino a través del plasma, que se extiende a la velocidad de la luz ante un cuerpo extraño dentro de la atmósfera solarista, cavando túneles, en caso de necesidad, incluso bajo la superficie del océano. En tal caso se libera inmediatamente una energía de un enorme potencial que, en casos extremos, equivale, según los cálculos de Escheriabin, a 109 ergios. Las investigaciones acerca de las simetriadas se emprendieron con mucha prudencia y constantes retrocesos, multiplicándose las medidas de seguridad, por cierto, a menudo innecesarias. Los nombres de los que se adentraron por primera vez en su abismo son bien conocidos por cualquier niño de la Tierra. Lo espantoso de esos gigantes no reside en su aspecto, aunque es cierto que son capaces de generar las peores pesadillas, sino más bien en la falta de elementos constantes y seguros en sus confines. Una vez dentro, incluso las leyes de la física quedan anuladas. Las simetriadas fueron precisamente los investigadores de las simetriadas los que propagaron la tesis acerca de la inteligencia del océano vivo. Las simetriadas surgen de repente. Su nacimiento es una especie de erupción. Una hora antes, el océano empieza a brillar con fuerza, como vitrificado en un perímetro de varias decenas de kilómetros cuadrados. Aparte de eso, ni su fluidez, ni el ritmo del oleaje varían. A veces, una simetriada explota dentro del cráter, que se crea tras un raudo succionado. Pero este fenómeno no constituye una regla. Al cabo de aproximadamente una hora, la capa vidriosa sale disparada, como una terrible burbuja dentro de la cual se reflejan, titilando y quebrándose, el firmamento, el sol, las nubes, todos los horizontes. El relámpagueante juego de colores, en parte inducido por la difracción y, en parte, por la refracción de la luz, es inigualable. Las simetriadas creadas durante los días celestes y justo antes de la puesta del sol ofrecen unos efectos lumínicos especialmente impetuosos. Uno tiene entonces la impresión de estar asistiendo al parto de un planeta, en el que éste duplicará su tamaño a cada instante. Un globo ardiente, recién lanzado desde el abismo, se quiebra en lo alto en sectores verticales, pero no se trata, en ningún caso, de una descomposición. Este estadio, llamado, sin demasiado éxito, fase del cáliz floral, dura unos segundos. Los arcos de los tramos membranosos que apuntaban al cielo ahora se dan la vuelta, se fusionan en el interior invisible y comienzan a formar apresuradamente una especie de tronco voluminoso, con una actividad que abarca centenares de fenómenos simultáneos. En el centro del tronco, examinado por primera vez por el equipo de 70 personas de la expedición a Malay, se forma, como efecto de un proceso de policristalización, un mandril de carga axial, llamado también, columna vertebral, aunque personalmente no soy partidario de este término. La vertiginosa arquitectura de este soporte central se ve sostenida en estatum ascendí por unos pilares verticales de gelatina muy diluida, que brota sin cesar desde la kilométrica hondonada. Durante todo este proceso, el coloso emite un sordo y prolongado rugido y termina envuelto en un manto de agitada espuma, blanca como la nieve. Se suceden, desde el centro hacia la periferia, una serie de complicadas rotaciones de diferentes superficies espesas, sobre las que se van superponiendo las capas de sustancia dúctil que brota del abismo. A la vez, los ya mencionados géiseres de aguas profundas se solidifican y se transforman en columnas de activos tentáculos, que se dirigen a determinados puntos de la construcción, definidos con precisión por la dinámica del conjunto. Este se asemeja a la gigantesca branquia de un embrión desarrollado a una velocidad mil veces mayor que el habitual, recorrido por arroyos de sangre rosa y agua de un verde tan oscuro que casi resulta negro. A partir de ese momento, la simetriada comienza a revelar su característica más increíble, la capacidad de modelar, o incluso de suspender, ciertas leyes físicas. Aclaremos de antemano que no existen dos simetriadas iguales y que la geometría de cada una de ellas es un nuevo invento del océano vivo. La simetriada fabrica en su interior lo que a menudo llamamos máquinas momentáneas, aunque en realidad no se parecen en nada a las máquinas construidas por los humanos, pero sí consisten en una intencionalidad de la acción relativamente reducida y por tanto, y de alguna manera, mecánica. Cuando los géiseres de aguas profundas se solidifican o se dilatan, se convierten en galerías y pasillos de anchas paredes, que discurran en todas las direcciones, mientras las membranas crean un sistema de superficies salientes y techos cruzados. Es entonces cuando hay que justificar la denominación de una simetriada. A cada formación de pasos sinuosos, de vías y de rampas, le corresponde, en el polo opuesto, una estructura fiel en cada detalle. Unos 20 o 30 minutos después, el gigante empieza a sumergirse lentamente, a veces con una inclinación de entre 8 y 12 grados respecto de su eje vertical. Existen simetriadas de mayor y menor tamaño, pero incluso las enanas, una vez sumergidas, se elevan a una altura de 800 metros por encima del horizonte, y son visibles desde una distancia de entre 15 y 25 kilómetros. Para adentrarse en ellas, lo más prudente es hacerlo una vez establecido su equilibrio, cuando el conjunto deja de hundirse en el océano vivo y recupera su verticalidad. El mejor lugar para penetrar está justo debajo de la cumbre. El, cabezal, relativamente liso del polo se ve rodeado, en este punto, por una superficie horadada por las salidas de cámaras y conductos interiores. Esta formación constituye, en su totalidad, un desarrollo tridimensional de algún tipo de ecuación de orden superior. Es bien sabido que cada ecuación puede ser reflejada mediante el lenguaje figurativo de la geometría superior, construyendo su equivalente en forma de sólido. En este sentido, una simetriada es una pariente de los conos de Lovatschewski y de la curvatura negativa de Riemann, aunque, eso sí, una pariente muy lejana debido a la inimaginable complejidad que entraña. Constituye un desarrollo de todo el sistema matemático, que abarca varios kilómetros cúbicos, pero se trata de un desarrollo tetradimensional dado que los importantes coeficientes de las ecuaciones son reflejados también en el tiempo, en los cambios que se producen en su transcurso. Lo más sencillo, indudablemente, era pensar que teníamos delante nada más y nada menos que una computadora del océano vivo, un modelo de cálculo creado a su escala, de aplicación desconocida, pero hoy en día nadie comparte ya esta hipótesis de Fermont. Indudablemente, era una hipótesis tentadora, pero fue imposible sostener la idea de que el océano vivo examinaba los problemas de la materia, del cosmos, de la existencia, mediante aquellas erupciones titánicas cuyas partículas se sometían a las cada vez más complejas fórmulas del gran análisis. El gigante alberga demasiados fenómenos, que no se ajustan a esta sencilla imagen, ingenua, según algunos. Abundaron los intentos por crear un modelo de simetriada asequible y visible. La divulgación del modelo de Werian tuvo bastante éxito, y su razonamiento fue el siguiente, imaginemos una remota edificación terrestre de la época del esplendor de Babilonia. Supongamos que está construida a partir de una sustancia viva, activa y evolutiva. Su arquitectura atraviesa de modo natural una serie de fases, y adopta ante nuestros ojos la forma de construcciones griegas, romanas, dejando que más adelante las columnas se afinen como tallos. La bóveda pierde peso, se eleva, se estiliza, los arcos se convierten en empinadas parábolas para, finalmente, quebrarse en siluetas esbeltas y alargadas. Comienzan la maduración y el envejecimiento del gótico, que fluye hacia sus formas tardías, la anterior crudeza de la abrupta elevación es sustituida por la erupción de la exuberancia orgiástica, delante de nosotros brota el barroco con sus frutos excesivos. Si continuáramos con esta serie, tratando siempre a nuestra criatura como a un ser cambiante según las sucesivas etapas de la existencia real, terminaríamos llegando a la arquitectura de la era cosmodrómica, acercándonos de ese modo, quizás, a la comprensión de lo que es una simetriada. Sin embargo, esta comparación, por mucho que haya sido desarrollada y enriquecida, de hecho, ha habido intentos por ilustrarla mediante modelos especiales o incluso mediante una película, en el mejor de los casos no deja de ser insuficiente, y en el peor, un burdo remedo, por no calificarlo de fraude, y es que una simetriada no se parece a ninguna creación terrestre. El ser humano puede abarcar muy pocas cosas a la vez, tan solo vemos lo que ocurre delante de nosotros, aquí y ahora. Evidenciar una multitud de procesos simultáneos, de algún modo relacionados entre sí, o incluso complementarios, supera nuestra capacidad. Es una limitación que experimentamos incluso en contacto con fenómenos relativamente sencillos. El destino de un solo hombre puede significar mucho, es difícil abarcar el destino de varios centenares, pero la historia de miles, o millones de seres humanos, en realidad no significa nada. Una simetriada es un millón, o más bien mil millones elevados a la enésima potencia, en sí, es algo inimaginable. Resulta abrumador encontrarse en medio de una de sus naves, cada una de las cuales, a su vez, corresponde a diez veces el espacio de Kronecker, como hormigas agarradas al pliegue de una bóveda viva, ver cómo se elevan las gigantes superficies grisáceas a la luz de nuestras balizas de señalización, cómo se penetran mutuamente, percibir su suavidad y la infalible perfección de su forma que, no obstante, es solo momentánea, porque aquí todo fluye, el fundamento de esta arquitectura es el movimiento, concentrado e intencionado. Nosotros solo podemos ver una pequeña parte del proceso, el temblor de una única cuerda de una orquesta sinfónica de supergigantes. Pero hay mucho más, porque sabemos, sabemos que es así, pero no lo comprendemos, que al mismo tiempo, encima y debajo de nosotros, en el insondable abismo, fuera de las fronteras de los ojos y de la imaginación, se produce una multitud de transformaciones simultáneas relacionadas entre sí como notas ligadas por un contrapunto matemático. Por ello, alguien la bautizó con el título de sinfonía geométrica, y nosotros somos sus sordos oyentes. En este caso, para ver cualquier cosa de verdad, habría que alejarse, retroceder tanto que sería inabarcable, pero dentro de una simetriada todo constituye el interior, en una multiplicación de partos, que estallan en forma de avalanchas, una formación incesante. Hay que señalar que la creación es, al mismo tiempo, el creador y que ningún mimoide es tan sensible al tacto, como cualquier fragmento de una simetriada, que se encuentra separada por centenares de pisos, a muchos kilómetros de distancia de nosotros, a los cambios que experimenta. Aquí, cada edificio monumental, cuya belleza no está al alcance de la vista, se convierte en copartícipe de la construcción y en jefe de obra de todos cuantos surgen al mismo tiempo y que, a su vez, ejercen sobre el primero una influencia modeladora. Sí, es una sinfonía, pero autogeneradora y autofagocitadora. El final de una simetriada es horrible. Nadie que lo haya visto ha podido evitar la sensación de haber sido testigo de una tragedia, por no decir de un asesinato. Al cabo de dos, como mucho tres horas, este explosivo crecimiento, esta multiplicación y autogénesis no suele durar más tiempo, el océano vivo emprende el ataque, que transcurre de la siguiente manera, la lisa superficie se arruga, el oleaje, hasta ese momento tranquilo y cubierto de espuma reseca, empieza a hervir. Desde el horizonte se aproximan, a la carrera, una sucesión de olas concéntricas, los mismos musculosos cráteres que acompañaron al nacimiento de un mimoide, pero en esta ocasión sus dimensiones son incomparablemente mayores. La parte submarina de la simetría desestrujada, el coloso se eleva despacio, como si fuera a ser lanzado fuera del planeta, las capas superiores de la materia oceánica se activan, reptando cada vez más alto por las paredes laterales y cubriéndolas, al solidificarse, sellan las salidas, pero todo esto no es nada en comparación con lo que, en paralelo, sucede en las profundidades. En primer lugar, los procesos de formogénesis, la aparición de las sucesivas arquitecturas, se detienen por un momento, a continuación, sufren una brusca aceleración y los, hasta ahora, fluidos movimientos de infiltración, plegamiento, de despliegue de la urdimbre y de las bóvedas, todos ellos tan armónicos y seguros como si fueran a durar siglos, empiezan a arrasar con todo. La sensación de que el coloso, ante el inminente peligro, procura bruscamente autorrealizarse, se vuelve abrumadora. Cuanto más se aceleran los cambios, más evidente es la horrible y repugnante metamorfosis de la propia materia prima y su dinámica. Las maravillosas y esbeltas siluetas se ablandan, se tornan flácidas, se descuelgan, surgen errores, formas inacabadas, monstruosas, inválidas. De las profundidades invisibles, se eleva un bramido creciente y el aire, escupido en una respiración agónica mientras roza contra las grietas cada vez más estrechas, resoplando y, a ratos, tronando, incita a las paredes en derrumbe a proferir un estertor, que suena como lanzado por laringes cubiertas por estalactitas de mucosidad, o por cuerdas vocales muertas, y el espectador no tarda en sumirse en la inercia ante el movimiento más violento, el movimiento de la destrucción. Tan solo el huracán que ruge desde el abismo y atraviesa miles de pozos sujeta la construcción celeste mientras la infla. Esta empieza a hundirse como una placa envuelta en llamas, pero en algún sitio aún puede verse el aleteo agonizante, los movimientos caóticos, separados del resto, ciegos, cada vez más débiles, hasta que el gigante, atacado sin cesar desde el exterior, se derrumba con la lentitud de una montaña, y desaparece en una vorágine de espumas, las mismas que habían acompañado su titánica creación. ¿Y qué significa todo esto? Sí. ¿Qué significa? Recuerdo a un grupo de escolares, de visita en el Instituto Solarista de Aden. Por aquel entonces, yo era el asistente de Giberien. Una vez que hubieron atravesado la sala lateral de la biblioteca, los jóvenes fueron conducidos a la estancia principal, ocupada en su mayor parte por las webinas de los microfilms. En ellos se habían inmortalizado pequeñas fracciones del interior de las simetriadas desaparecidas hacía mucho tiempo, y su número, no fotografías sueltas, sino rollos enteros, alcanzaba más de 90.000. Fue entonces cuando, de pronto, una niña regordeta, de unos 15 años, de mirada inteligente y resolutiva tras los cristales de sus gafas, preguntó. ¿Y para qué sirve todo esto? En medio del incómodo silencio, que siguió a la pregunta, únicamente la profesora miró con severidad a su insubordinada alumna. Ninguno de los solaristas que realizaban la visita guiada, y entre los cuales estaba yo, supimos responderle. Ello se debe a que las simetriadas son únicas, al igual que los procesos que transcurren en su interior. A veces, el aire deja de transmitir el sonido. A veces, el coeficiente de refracción sube o baja. Localmente surgen cambios de fuerza, palpitantes y regulares, como si la simetriada estuviera dotada de un corazón gravitatorio latiente. En ocasiones, los girocompases de los investigadores se vuelven locos, las capas de intensa ionización aparecen y desaparecen. En fin, esta enumeración podría proseguir indefinidamente. En cualquier caso, si algún día se consigue aclarar el misterio de las simetriadas, siempre nos quedarán las asimetriadas. Su nacimiento es parecido, la única diferencia reside en su final, y lo único que se puede percibir en su interior es el tintineo, el ardor, el centelleo. Solo sabemos que son un foco de procesos vertiginosos, al límite de la velocidad posible desde el punto de vista de la física. También se las llama, exagerados fenómenos cuánticos. Su parecido matemático con ciertos modelos de átomo es, pese a todo, inconstante y fugaz, de manera que algunos lo consideran una característica colateral, o incluso casual. Su periodo de vida es incomparablemente más corto, poco más de 10 minutos, y su final, mucho más horrible, tras el huracán de aire duro y atronador que las rellena y las hace explotar, un líquido remolinado en su interior, que se desplaza a una velocidad infernal bajo la sucia capa de espuma, lo inunda todo, borbolleando, inmundo. Luego surge un volcán de barro, que escupe una irregular columna de restos, que siguen cayendo durante mucho tiempo sobre la inquieta superficie del océano, en forma de lluvia macerada. Algunos de ellos se encuentran a la deriva, a decenas de kilómetros del epicentro de la explosión, arrastrados por el viento, resecos, amarillentos y cartilaginosos. A este último grupo pertenecen formaciones, que se mantienen completamente separadas del océano vivo durante breves o largos periodos de tiempo, son mucho menos frecuentes que las anteriores y más difíciles de observar. Cuando sus restos fueron identificados por primera vez, erróneamente, como se comprobó mucho más tarde, se pensó que eran cadáveres de las criaturas que habitaban las hondonadas del océano. A veces parecen estar huyendo, como si fueran unos extraños pájaros multialas, ante nubes de raudos, pero este término, prestado de la Tierra, de nuevo se convierte en una muralla infranqueable. Muy de vez en cuando, en las rocosas orillas de las islas y junto a los grupos de focas, se pueden ver pájaros bobos mientras descansan al sol, o arrastrándose perezosos hacia el mar para fundirse con él. De esta forma, se fue empleando, una y otra vez, la terminología terrestre, humana, en cuanto al primer encuentro. Las expediciones atravesaron centenares de kilómetros por las profundidades de las simetriadas, se dedicaron a colocar instrumental de grabación, cámaras sensibles al movimiento, los ojos televisivos de los satélites artificiales registraron a los mimoides y a los loengones mientras brotaban, al igual que su proceso de maduración y muerte. Las estanterías de las bibliotecas y los archivos se fueron llenando, y el precio que hubo que pagar por ello a menudo fue alto. Fallecieron 718 personas durante los cataclismos, antes de que les diera tiempo huir del interior de los colosos, que se destruyeron. De ellos, 106 desaparecieron en una sola catástrofe, famosa porque el propio Ghes, entonces un anciano de 70 años, encontró en ella la muerte cuando una asimetríada claramente caracterizada se extinguió siguiendo la pauta propia de las asimetriadas. El estallido de una sustancia fangosa absorbió a sus 79 personas vestidas con escafandras acorazadas, así como toda su maquinaria instrumental. Más tarde, alcanzó con sus tentáculos a 27 pilotos de aviones y helicópteros, que sobrevolaban el fenómeno investigado. El lugar, en la intersección del paralelo 42 con el meridiano 89, viene señalado en los mapas, como erupción de los 106. No obstante, este punto solo existe en los mapas, ya que en la superficie del océano no se distingue ningún resto de aquella tragedia. A raíz de aquellos acontecimientos, por primera vez en la historia de la exploración solarista, se levantaron voces que exigían el empleo de armas termonucleares. En realidad, eso hubiera sido más cruel que la venganza, destruir algo que no éramos capaces de comprender. ¿Sam Ken era el segundo del grupo de reserva de Ghes? Se salvó gracias al error de un transmisor automático que había marcado erróneamente la posición de la simetriada que examinaba el resto del equipo. ¿Sam Ken estaba perdido, volando sobre el océano, y solo acudió al lugar de la explosión unos minutos después de que se produjera? Mientras volaba, le dio tiempo a ver el hongo negro. En el momento de tomar una decisión, ¿Sam Ken amenazó con hacer explotar la estación, en la que había 19 personas a bordo, incluido él mismo? Aunque nunca se reconociera oficialmente que aquel ultimátum suicida influyó en el resultado de la votación, se puede suponer que así fue. Sin embargo, la época de numerosas expediciones visitando el planeta pertenece ya al pasado. La propia estación, cuya construcción fue supervisada desde los satélites, siendo una obra de ingeniería a una escala tal que la Tierra podría sentirse orgullosa, si no fuera por qué el océano, en cuestión de segundos, es capaz de escupir construcciones millones de veces más grandes, fue concebida como un disco de 200 metros de diámetro, con cuatro pisos en el centro y dos en los laterales, suspendido entre 500 y 1500 metros por encima del océano gracias a la energía aniquiladora de los gravitadores. Además, todos los aparatos propios de cualquier estación y de los grandes sateloides de otros planetas se equiparon con unos detectores de radar especiales, destinados a ejercer una fuerza adicional ante cualquier cambio en la planicie del océano, de forma que el disco de acero se elevara hacia la estratosfera en cuanto se detectaran los primeros síntomas del nacimiento de una nueva creación. Ahora la estación estaba prácticamente deshabitada. Desde que los autómatas fueran encerrados, por motivos que aún desconozco, en los almacenes del sótano, uno podía circular por los pasillos sin encontrarse con nadie, como en el naufragio de un buque a la deriva cuya maquinaria hubiera sobrevivido al exterminio de su tripulación. Mientras colocaba el noveno volumen de la monografía de Gies en la estantería me pareció que el acero, cubierto por una capa de blanda espuma plástica, temblaba bajo mis pies. Me quedé inmóvil, pero el temblor no se repitió. La biblioteca estaba perfectamente aislada del resto del edificio, así que sólo podía haber una causa para esa sacudida, el despegue de un cohete de la estación. Aquel pensamiento me devolvió a la realidad. Aún no me había decidido del todo a volar, tal como me había pedido Sartorius. Fingiendo que aceptaba sus planes al pie de la letra, lo único que conseguía era aplazar la crisis. Estaba casi convencido de que la confrontación se produciría, porque estaba decidido a hacer todo lo posible para salvar a Jerry. La cuestión era si Sartorius tenía posibilidades de éxito. Su ventaja sobre mí era inmensa, como físico conocía el problema diez veces mejor que yo y lo único con lo que, paradójicamente, yo podría contar, sería la perfección de las soluciones que nos brindaba el océano. Pasé la siguiente hora revisando minuciosamente los microfilms, intentando pescar cualquier cosa comprensible del mar de infernales matemáticas, a cuyo lenguaje recurría la física de procesos de neutrinos. En un principio, la búsqueda me pareció desesperante porque había nada más y nada menos que cinco teorías acerca de los campos de neutrinos, a cual más ininteligible, señal inequívoca de que ninguna era perfecta. No obstante, al final, conseguí encontrar algo prometedor. Estaba anotando las fórmulas, cuando alguien llamó a la puerta. Me acerqué rápidamente y la abrí tapando el hueco con mi cuerpo. Vi la cara de Snout, reluciente por el sudor. Detrás de él, el pasillo estaba vacío. —Ah, eres tú, dije, entré abriendo la hoja. —Entra. —Sí, soy yo, contestó. Tenía la voz ronca y bolsas bajo sus enrojecidos ojos. Llevaba puesto un reluciente delantal antirradiactivo de goma, con tirantes elásticos. Por debajo le sobresalían las sucias perneras de su pantalón de siempre. Recorrió con la vista la sala circular, iluminada uniformemente, y se quedó inmóvil al ver a Jerry, al fondo, de pie junto a la butaca. Intercambiamos una rápida mirada, entorné los ojos, él hizo una leve reverencia y yo, empleando un tono sociable, dije. —Es el Dr. Snout, Jerry. —Snout, ella es Jerry. —Mi mujer. —Soy. Un miembro de la tripulación muy poco visible y por eso. La pausa se alargó peligrosamente, no he tenido ocasión de conocerla. Jerry sonrió, alargó la mano que él, a mi modo de ver con cierta estupefacción, estrechó. Parpadeó varias veces y permaneció de pie, mirándola hasta que lo tomé del hombro. —Discúlpeme, le dijo y luego se dirigió a mí. —Me gustaría hablar contigo, Kelvin. —Por supuesto, contesté con gran desenvoltura. La escena parecía sacada de un bodevil, pero no podía hacer otra cosa. —Jerry, cariño, no te molestes. El doctor y yo tenemos que hablar de nuestros aburridos asuntos. Sin esperar más me lo llevé, agarrándolo del codo, hacia una zona de pequeñas butacas, al otro lado de la sala. Jerry se sentó en el sillón que yo había ocupado antes, pero lo colocó de forma que, con solo levantar la cabeza del libro, podía vernos. —¿Qué pasa? Pregunté en voz baja. —Me he divorciado, contestó en el mismo tono, quizás un poco más alto. Es posible que me hubiese echado a reír de haberme contado a alguien una historia, que empezase de aquel modo, pero en la estación mi sentido del humor estaba anulado. —Desde ayer he vivido varios años, Kelvin, añadió. —Unos cuantos años. —¿Y tú? —Nada. —Contesté, tras un breve silencio porque no sabía muy bien qué decir. —Me caía bien, pero presentía que tenía que tener cuidado con él, o más bien, con lo que le había empujado a venir a verme. —Nada. Repitió con el mismo tono. —¿Entonces? —Stan. —¿A qué te refieres? —Fingí que no entendía. —Snowt entornó los ojos inyectados en sangre, se inclinó tanto que noté el calor de su aliento sobre mi cara y susurró. —Nos estamos estancando, Kelvin. —Ya no puedo comunicarme con Sartorius, lo único que sé es lo que te escribí, lo que me dijo después de nuestra memorable conferencia. —¿Ha desconectado el visófono? —Pregunte. —No. —Ha sufrido un cortocircuito. —Puede que lo haya provocado él mismo, o... —Hizo un movimiento con el puño, como si estuviera rompiendo algo. —Lo miré sin pronunciar palabra. La comisura izquierda de sus labios se alzó en una sonrisa desagradable. —Kelvin, he venido a verte porque... —No terminó la frase. —¿Qué piensas hacer? —¿Te refieres a la carta? —Pregunte lentamente. —Puedo hacerlo, no veo motivo para echarme atrás. —Precisamente por eso me he metido aquí, para hacerme la idea de... —No, me interrumpió. —No me refería a... —No. —Dije disimulando la sorpresa. —¿Entonces? —Te escucho. —Sartorius, murmuró pasados unos instantes. —Parece convencido de haber encontrado el camino. —Ya sabes. No apartaba la vista. Permanecí sentado con tranquilidad, esforzándome por adoptar una expresión de indiferencia. En primer lugar, está aquella historia con el aparato de rayos X lo que Giverian hizo con él. —¿Te acuerdas? —Es posible introducir una modificación. —¿Cuál? —Se limitaron simplemente a dirigir un haz de rayos sobre el océano y a modular su intensidad según diferentes modelos. —Sí, ya lo sé. —Nilin ya lo hizo. —Y muchos otros. —Sí, pero emplearon radiación débil. —Aquella otra fue muy poderosa. —Lanzaron contra el océano todo lo que tenían, toda la potencia. —Esto podría tener consecuencias desagradables. —Apunte. —Es una clara violación de la convención de los cuatro y de la ONU. —Kelvin. —No finjas. —Eso no tiene ahora ninguna importancia. —Giverian está muerto. —Ya. —¿Sartorius quiere echarle toda la culpa? —No lo sé. —No lo hemos comentado. —No importa. —Sartorius cree que si los, visitantes, aparecen únicamente cuando nos despertamos será porque el océano nos extrae la fórmula mientras dormimos. —En su opinión, nuestro estado más importante es el del sueño. —Por eso actúa así. —Y por eso Sartorius quiere hacerle llegar nuestro estado de vigilia. —¿Nuestros pensamientos conscientes? —¿Entiendes? —¿Cómo? —¿Por correo? —Déjate de chistes. —El haz de rayos será modelado por las corrientes procedentes del cerebro de uno de nosotros. —De pronto, lo vi todo claro. —Ah, dije. —¿Y se supone que ese alguien soy yo? —¿Verdad? —Sí. —Él ha pensado en ti. —Muchas gracias. —¿Qué te parece? —Me mantuve en silencio. —Él, sin decir nada, observó atentamente a Jerry, que seguía absorta en la lectura, y volvió a mirarme a la cara. —Me estaba poniendo pálido. —No podía controlarlo. —¿Entonces? —¿Cómo? —dijo. —Me encogí de hombros. —Me parece que la utilización de los rayos X para soltar un sermón acerca de la grandeza del hombre es una ridiculez. —¿Y a ti también te lo parecerá? —O quizás no. —Sí. —Sí. —Pues muy bien, dijo y sonrió como si hubiera cumplido uno de sus deseos. —¿Estás en contra, entonces, del proyecto de Sartorius? —Aún no comprendía cómo había sucedido, pero por su mirada deduje que me acababa de llevar donde pretendía. —Guardé silencio. —¿Qué más podía añadir? —Perfecto, dijo. —¿Por qué existe otro proyecto? —Transformar el aparato de Roche. —¿El aniquilador? —Sí. Sartorius ya ha realizado unos cálculos iniciales. —Es factible. —Y ni siquiera requerirá mucha potencia. —El aparato funcionará las 24 horas, por un tiempo ilimitado, generando un campo negativo. —Espera. —¿En qué consistirá? —Muy sencillo. —Consistirá en un campo negativo de neutrinos. —La materia común no sufrirá cambios. —Lo único que se desintegrará serán. —Las estructuras de neutrinos. —¿Comprendes? —Sonreía con satisfacción, mientras yo lo miraba con la boca abierta. —Poco a poco, su sonrisa fue desapareciendo. —Me escrutaba con la frente arrugada, a la espera. —¿Queda entonces descartado el primer proyecto, pensamiento? —¿Verdad? —En cuanto al segundo, Sartorius ya está en ello. —Lo llamaremos, Libertad. —Cerré los ojos por un momento. —De pronto tomé una decisión. —Snaut no era físico. —Sartorius había desconectado, o quizás destruido, el visófono. —De acuerdo. —Yo, más bien, lo llamaría, Matadero, dije despacio. —Tú mismo actuaste de matarife. —¿O no? —Ahora se trata de algo completamente distinto. —Nada de, Visitantes. —Nada de criaturas, F, nada. —Ya desde el mismo instante de la materialización se producirá la desintegración. —Hay un malentendido, contesté, negando con la cabeza mientras sonreía de un modo que esperaba que resultara lo suficientemente indiferente. —No son escrúpulos morales, sino instinto de supervivencia. —No quiero morir, Snaut. —¿Qué? —Estaba sorprendido. —Me miraba con recelo. —Saqué del bolsillo el arrugado folio con las fórmulas. —Yo también he estado pensando en ello. —¿Te sorprende? —¿Fui yo el primero en plantear la hipótesis de los neutrinos? —¿No es cierto? —Fíjate. —El campo negativo puede ser provocado. —Resulta inofensivo para una materia común, es cierto. —Pero en el momento de la desestabilización, cuando la estructura de neutrinos se desintegra, tan solo se libera el exceso de energía de sus enlaces. —Si admitimos, por cada kilogramo de sustancia en reposo, 108 ergios, obtenemos por cada criatura F entre C y N C y O y 7 veces 108. —¿Sabes lo que significa? —El equivalente de una pequeña carga de uranio, que explotará dentro de la estación. —¿Qué estás diciendo? —Pero. —Seguro que Sartorius lo habrá tenido en cuenta. —No necesariamente, me gué con una sonrisa maliciosa. —Verás, se trata de lo siguiente, Sartorius pertenece a la escuela de Frazer y Cahoyi. —Según ellos, toda la energía de los enlaces queda liberada, en el momento de la desintegración, en forma de radiación lumínica, que se manifestaría, simplemente, como un fuerte resplandor, no del todo seguro, pero tampoco destructivo. —Sin embargo, existen otras hipótesis, otras teorías acerca del campo de neutrinos. —Según Kayad, según Avalov, según Siona, el espectro de la emisión es mucho más amplio y el máximo recae en las radiaciones gamma. —Está bien que Sartorius confíe por su parte en sus maestros y en su teoría, pero existen otras, Snout. —Y te diré algo más, Snout. —Seguí al comprobar que mis palabras lo habían impresionado. —Habrá que tener en cuenta también al océano. —Si ha hecho lo que ha hecho, con seguridad habrá empleado el método óptimo. En otras palabras, su actitud me parece un argumento a favor de la otra escuela, en contra de Sartorius. —Déjame esa hoja, Kelvin. —Se la tendí. Inclinó la cabeza, intentando descifrar mis garabatos. —¿Qué es esto? —Señaló con el dedo. —Cogí el folio. —¿Esto? —El tensor de la transmutación de campo. —Dámelo. —¿Para qué? —Pregunté, sabiendo lo que iba a contestar. —Se lo tengo que enseñar a Sartorius. —Como quieras, contesté con indiferencia. —Puedo dártelo, pero verás, nadie lo ha comprobado mediante experimentos, aún no conocíamos semejantes estructuras. —Él confía en Fraser y yo he hecho mis cálculos según Siona. —Te dirá que yo no soy físico y que tampoco lo es Siona. —Al menos, según su criterio. —Pero esto es discutible y yo no estoy dispuesto a mantener una discusión a consecuencia de la cual podría evaporarme, para mayor gloria de Sartorius. —A ti, si puedo convencerte, a él no. —Y no lo intentaré. —¿Qué piensas hacer entonces? —Él ya está trabajando en ello, dijo Snaut sin expresión. —Se encorvó, completamente desanimado. —No sabía si confiaba en mí, pero me daba igual. —Lo que haría cualquier hombre si intentaran matarlo, contesté en voz baja. —Trataré de contactar con él. —Quizás tenga en mente algún tipo de protección, murmuró Snaut. —Me miró. —¿Escucha? —¿Y si, de todas formas? —¿El primer proyecto? —¿Qué me dices? —Sartorius estará de acuerdo. —Seguro que sí. —Quiero decir. —En cualquier caso. —Es una oportunidad. —¿Lo crees de veras? —No, contestó enseguida. —Pero... —¿Qué más da? —No quería ceder demasiado pronto, eso era precisamente lo más importante. —Necesitaba que fuera mi aliado a la hora de ganar tiempo. —¿Lo pensaré? —dije. —Entonces, me voy, murmuró al incorporarse. —Todos sus huesos crujieron cuando se levantó del sillón. —¿Te dejarás hacer un encefalograma? —preguntó, frotándose los dedos contra el delantal, como si intentara eliminar una mancha invisible. —Está bien, dije. —Sin prestar atención a Jerry, observaba la escena en silencio, con su libro en el regazo, se acercó a la puerta. Cuando la cerró, me levanté. Extendí la hoja que sujetaba en la mano. Las fórmulas eran correctas. No las había falsificado. Dudo que Siona hubiese reconocido mi desarrollo. Seguramente no. Me sobrecogí. Jerry se me acercó por detrás y me tocó en el hombro. —Chris. —Dime, cariño. —¿Quién era? —Ya te lo dije. —El doctor Snout. —¿Qué tipo de persona es? —Lo conozco poco. —¿Por qué lo preguntas? —Me miraba de una forma. —Seguro que le gustas. —No, sacudió la cabeza. —No era ese tipo de mirada. —Me miraba como si... —¿Cómo? —Se estremeció, me miró, pero enseguida bajó los ojos. —Vayámonos de aquí. — let's just go.